1, 2, 3 grabando. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo webinar, una tarde más. Hoy es día 15 de abril del 2020. Seguimos en esta serie de webinars, dado que todavía tenemos que en casa y que pueden trabajar o que trabajan porque aportan un servicio a la sociedad, pues muy bien por ellos. Estábamos comentando justo que esta serie de webinars empezaron el día 30 de marzo, de lunes a viernes. Hicimos lunes a viernes todo seguido, primera semana, segunda semana y hoy estamos en la tercera semana, tercer webinar, el 12 más 1, vamos a decir. Y vamos a llegar hasta una serie de 16. Mañana jueves, viernes y el lunes todavía habrá. Y como le hemos cogido el gusto, pues seguramente habrá webinars más para adelante, antes de que acabe el confinamiento, según realmente haya alguno más. Y probablemente intentemos hacer uno a semana, uno al mes o algo así. Y hoy pues tenemos un tema muy, muy interesante. Vamos a hablar de protocolos de rango extendido que van más allá de este alcance de hasta 100, 200 metros de protocolos radios que tenemos con Z-Wave o con Zigbee o con Bluetooth o cosas parecidas en Ocean. Y vamos a ir a protocolos que pueden alcanzar celdas de kilómetros y kilómetros con dispositivos hechos a baterías que pueden durar años y años. Y cuando hablo de kilómetros hablo de decenas de kilómetros y cuando hablo de años hablo de a lo mejor 5 o 10 años. ¿No, Filip? Sí. Mira, tengo aquí uno. He hecho un do-it-yourself que Juan Félix me enseñó a hacer. ¿Vale? Y esto es un nodo Lora ascensor de apertura de puerta del que os hablaré después. Muy bien. Tenemos hoy muy buena inscripción como todos los días y de momento a las 5 y 2 de la tarde 65 participantes y 3 panelistas. 68 personas tienen a bien pasar la tarde escuchándonos. Y bueno, pues nada. Muchas gracias de nuevo a todos. Esto se ha convertido en una costumbre buena, mala o regular. Vamos a esperar los 10 minutos de recorte todos los días. Empezaremos a las 5 y 10. Presentaremos un poco el webinar, la estructura del mismo y a los panelistas de hoy. Y mientras esperamos, pues nada, ponedme por el chat. Si habéis tenido experiencias con... Vamos a hacer una pequeña encuesta con el chat. Sí, Roberto me dice, Roberto, que nos conocimos haciendo este sensor. Efectivamente, a Roberto le conocí en el taller tuyo, Juan Félix, donde yo estuve la primera vez que estaba Roberto, que es instalador, integrador de domótica. Nos conocimos ahí en tu taller, para que veas. Muy bien. Entonces, mientras empezamos, os decía que si queréis comentarme por el chat, bueno, el juego que hacemos todos los días, a ver desde dónde os conectáis y qué tiempo hace, quién gana hoy el premio al que está más lejos. En Asturias hace casi calvacillo y gris nublado, panza burra. Y luego comentarnos por el chat los que tengan experiencia de haber hecho cosas con Lora, con Sigfox y con MQTT. Palabritas mágicas. Tenemos gente desde León. Eduardo, desde León. Ahora Eduardo. Dicen por aquí que el día que dejéis de hacer un minuto de 5 a 6, no sé qué voy a hacer. Gente con experiencia en MQTT. Lérida nublada, granada, cielo gris. Lérida, Jeyda, nublado. Hola, Juan. Hola, Juan Castillo. Bueno, ya somos amigos. Esto es una reunión de amigos de cada tarde, Filip. De hecho, la que conoce a todos es Miriam, que los conoce a todos porque es la que habla. En Zaragoza parece que llueve. Almería, pocas nubes. MQTT con la ESP32. Muy bien. Buenas tardes, Javier Arias. A nivel aquí, otro MQTT contra AWS. Amazon Web Services con ESP32. Nivelillo. Ya empezamos. Torre de Embarra. Soleado. ¿Dónde está Torre de Embarra? Eso que está Alicante. Por ahí. Ah, Manu. Te veo. Hola, Manu. ¿Qué tal? Fue en Labrada. La del Pulpo. Bueno. Valladolid. César Paredes. Muy bien. Tarragona. Hoy no tenemos gente desde el otro lado del Charco. Pronunciaros, por favor. Experiencia con MQTT. Desde el Vendrell. No sé decir la L doble del catalán. Lo siento. Logroño. Montilla de Palancar. Sax. David Duro. Buenas tardes, David. Sansa Dorni de Noia. Bien. Buenas tardes, José Antonio. Bueno. 25. Tenemos aquí una pregunta. O es alguien saludando. Montilla de Palancar. Cuenca. Tormenta. Pregunta respondida. Muy bien. Bueno. Os recuerdo a todos que si alguien no quiere que salga su nombre, que lo ponga en su pregunta o en el chat. Que no publico el chat ni publico las preguntas y las respuestas. Solemos responder las preguntas online o os invito a que me mandéis un mail si queda pendiente y las contestamos después. Y leo el nombre del que pregunta y su pregunta. Leo el nombre y primer apellido. Si alguien quiere que no lo ponga, que lo ponga entre paréntesis y no lo digo. Tampoco es grave. Juan Antonio Sánchez en Galicia dice que llueve. En Vila Boa. Buenas desde Murcia y Lefonso Andreó. Muy bien. Bueno. Nadie desde fuera de España hoy. Bueno. No os quiero poner nerviosos, señores panelistas. Estamos en 79. Son las arnas ahora mismo. Son i6. Vamos a empezar en 4 minutos. Claro. Bueno. En realidad, Lora lo puedes utilizar en cualquier sitio del mundo con las mismas frecuencias o cambia también como lo del Z-Wave. No te escuchamos, Juan Félix. Sí, perdona. Ya he sentenciado. Vale. Ahora mismo hay dos posibilidades. Una es usar los parámetros regionales, que en cada zona del mundo son distintos. Entonces, toda Europa trabajamos en la banda de 868, como Z-Wave, por ejemplo. Pero Estados Unidos está en 915. Esto sería una opción. Y la otra opción es que ahora están promocionando Lora en la banda de 2,4 GHz, en la misma que utiliza Wi-Fi. Y entonces es universal, ¿vale? Para todo el globo. Claro. Pasa como Zigbee, entonces, que trabaja también en esa banda. Entonces, si tiras por la vía cómoda, pues lo tienes para todo el mundo, pero es la banda saturada. Muy bien. La banda saturada, pero lo bueno que tiene Lora es que aguanta muy bien esa saturación. Y lo malo que tiene es que, claro, al subir de frecuencia, disminuye el alcance. Entonces, bueno, uno de los puntos fuertes que tiene Lora es que el alcance es impresionante realmente. Y también al subir de frecuencia no cae un poco la penetración en edificios. El hormigón y tal no lo lleva peor. Sí, claro. Lo que pasa con los móviles igual, ¿no? La penetración, claro, los días de lluvia, por ejemplo, también hacen ya más daño. Muy bien, muy bien. Pues nada, tenemos aquí un montón de gente desde toda la parte de España. Me parece que hoy vamos a hacer economía de la escasez y en un rato lo mismo. Llegamos a los 100 participantes y no va a poder entrar todo el mundo. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Hay un límite? Sí, sí, 100, 100. 100, porque, bueno, es cosa de la cuenta de Zoom. Hay varios escalones y nosotros estamos en el escalón de 100, que yo pensaba que íbamos a estar sobradísimos. Y todos los días estamos ahí en el límite. Gracias. No me canso de decirlo, pero sí me sorprende un montón. Nosotros, nuestra voluntad, sobre todo, de hacer los webinars, pues con algo de audiencia, pero sobre todo para hablar, comentar y grabar, para poder subir al canal cosas de las que nos gusta mucho hablar y que recurrentemente nos preguntan y que nos gusta tenerlas grabadas para, bueno, pues referirnos a, pues nada, mira el canal y ahí lo vas a tener. Pero para nosotros ha sido una sorpresa la buena acogida. Así que nada, pero bueno, ahora también he visto que ha salido muchísima competencia porque todas las empresas, todo el mundo está haciendo webinars ahora. Y en esta última parte del confinamiento hay más competencia. Así que, bueno. En fin. Bueno, pues son i10 cuando... Son i9 según mi Mac. Ah, vale. Tic, tac, tic, tac. Vamos a poner el móvil en silencio para que no nos moleste. Y nada, Fili, si se corta o algo yo volveré, pero retomas tú, ¿vale? Sí, vale, perfecto. Voy un poco en esta de la conexión. Bueno, son i10. Arrancamos. 3, 2, 1. Bueno, buenas tardes a todos. Hoy es miércoles, día 15 de abril del 2020, 5 y 10 de la tarde. Y empezamos formalmente el webinar sobre Lora. Hoy cuento conmigo como panelista a señor Fili Rochet de Domótica Doméstica y PR Domótica, panelista insignia de esta serie de webinars, amigo y colaborador nuestro. Y también aficionado al bricolaje y al cacharreo Lora. Y al señor Juan Félix Mateos, bueno, pues una de las personas más representativas de Lora en España en general y en particular en la Comunidad de Madrid, donde promueve varios grupos, talleres y actividades alrededor de este sistema y de este protocolo. Muchas gracias a todos por estar ahí. Somos Domótica Da Vinci, empresa dedicada a, bueno, pues divulgación, integración, programación, instalación de sistemas de control, de sistemas domóticos. Al aparato del señor José Miguel Rubio Varás, conocido por Chemi, servidor de ustedes. Entonces, bueno, el plan que tenemos, el señor Juan Félix nos va a hacer una introducción a Lora y nos va a hablar de cosas de las que ya hemos hablado aquí en esta serie de webinars. Os recuerdo que hoy vamos por el webinar 12 más 1 de esta serie que va a llegar hasta 16. De momento está planificado hasta el día 20. Entonces nos va a hablar primero de introducción al protocolo Lora y luego de integración con, oh, Dios mío, Lora con OpenHAB y Lora con Alexa. Hicimos ya un webinar dedicado a OpenHAB, esta plataforma de software libre y agnóstica tecnológicamente para distribuir sistemas de control. Aprovecho ya para lanzar una primera pregunta, Juan Félix, que no contestes ahora, pero sí al final. Mucho, mucho nos preguntan de OpenHAB contra Home Assistant y por qué elegiste OpenHAB y no Home Assistant y qué posibilidades hay. Me gustaría saber eso. Va a hablar de la integración también de Lora con Alexa y con OpenHAB. Alexa, asistente vocal, también hicimos un webinar sobre asistentes vocales. Alexa, Google Home, Siri. Segunda pregunta que lanzo antes de empezar. ¿Por qué Alexa y no Google Home? Y finalmente el señor Phile Rochette nos va a hablar de cómo hacer la integración Lora con Gido. ¿Es así, Filipe? Es así. Y un extra con Edomus también ya que estamos. Y un extra bol. Bueno, es que Filipe y yo estamos muy pirados y siempre hacemos el extra bol, el one more thing y todas estas cosas inspiradas por el señor Steve Jobs. Aunque esas cosas pasan una vez en 100 años y fue una vez y presento nada menos que el iPhone y ya, pero nos gusta. Entonces, bueno, antes de que Juan Félix se ponga a compartir su pantalla y nos introduzca en el protocolo Lora, si queréis hago un pequeño preámbulo y os explico la razón de ser de esto. Ya os he explicado varias veces cómo a finales de los 90 los ingenieros desarrollan Z-Wave y Zigbee, pero que no cumplía con las necesidades y eso de vino en productos comerciales hacia el año 2011-2012 y a lo que hoy nos ocupa y de lo que estamos hablando mucho en estos webinars. Y desde hace 5 o 6 años, bueno, pues ha habido una preocupación por lo que se llaman los protocolos de área extendida. En vez de hacer la última milla o los, no, perdón, en vez de hacer los centenares de metros alrededor de un edificio o de una casa con estos protocolos, ¿por qué no hacer celdas de kilómetros, que pueden ser 15 kilómetros hasta 50 kilómetros, con dispositivos que consumen muy, muy poco y que incluso a baterías pueden durar muchos años? En ese sentido, en esta idea, están en estos protocolos de largo alcance. Las iniciativas más significativas es una comercial oficial y respaldada por grandes empresas que se llama Sigfox, cuyo buque insignia es Movistar, Telefónica de España, y con un gran despliegue, sobre todo han reaprovechado las antenas 3G, 4G para desplegar cobertura Sigfox en 868 MHz. Es una solución comercial que te ha todo hecho y depende de la cobertura Sigfox. Hay alguna iniciativa más por allí, creo, Airtel, Samsung, y bueno, pues la iniciativa, no sé si llamarla, corregirme, que estoy hablando, la iniciativa más software libre o más, bueno, que no hay empresas detrás, es Lora, donde digamos que el despliegue de la red, la creación de las celdas de comunicación, la están haciendo los propios usuarios que se están poniendo un cacharrito en la ventana para crear una celda y crean un área de cobertura Lora, donde los dispositivos Lora se conectan y hablan entre ellos, ¿vale? Ahí mira, Juan Félix ya enseña uno. Entonces, bueno, pues lo vamos a ir viendo, que nadie espere que este protocolo haga maravillas en cuanto a ancho de banda, velocidad o lag, tiene cierto retraso, por supuesto, no es inmediato, no sirve para detecto movimiento, lo comunico por Lora y enciendo la luz, pero sí que sirve para muchísimos sitios para meter sensores de movimiento, temperatura y vibración en cámaras frigoríficas o monitorizar una estación de bombeo o unos depósitos. Entonces, sigues tú, ya inicias tú con tu presentación y ya cuando recuperemos su conexión, pues ya seguida, ¿vale? Adelante. Muchas gracias, Félix. Vale, buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero dar las gracias a José Miguel por permitirnos llevar a su audiencia y, por supuesto, a Filipe, que ha estado siempre ahí, cada vez que hemos necesitado algo de asesoría en temas domóticos, siempre nos ha echado una mano y no solo lo ha hecho con muy buen grado, pero además de una forma muy acertada y eso nos ha ido conduciendo hasta donde estamos ahora. Gracias a ti, Juan Félix, por todo lo que haces y todo lo que divulgas, que no tiene precio, así que gracias a ti. Pues nada, voy a compartir mi pantalla, he preparado una presentación, espero no extenderme mucho y, bueno, pues allá voy. Vamos allá. Tengo dos presentaciones preparadas. Una primera, que es sobre The Thin Network y una segunda, que es ya sobre la integración con Open Hub y con Alexa. ¿Me podréis confirmar que veis la presentación? Vemos perfectamente. De acuerdo, muchas gracias. Pues entonces me lanzo para adelante. Lo que yo tengo previsto hoy es tratar estos cuatro temas que tenéis aquí ahora mismo en pantalla. Lora, Lora One, The Thin Network y por último Open Hub, Open HAB. Entonces, aunque voy a entrar más en detalle en cada uno de estos conceptos a lo largo de la presentación, sí que me gustaría que desde el principio hubiera una idea general, porque para algunos serán términos conocidos y para otros probablemente sea la primera vez que los escuchan. Entonces, solamente a modo de introducción, Lora es simplemente un sistema de modulación de radio. Igual que tenemos la modulación en amplitud o la modulación en frecuencia o en cambio de fase, Lora utiliza un tipo de modulación diferente, basada en chirps, lo comentaré posteriormente, que tiene una ventaja importantísima y es que tiene un alcance brutal, un alcance del orden de kilómetros. Depende mucho del contexto, pero en las pruebas que nosotros hemos hecho, si hay línea de visión directa, llega. Y llega, por ejemplo, Tierra a Tierra, el enlace más largo que hay aquí en España, lo hizo José Manuel Galileo y es de Madrid a Salamanca, 180 kilómetros, quiero recordar. Con un dispositivo que tiene este tamaño, os enseño uno de los dispositivos que nosotros utilizamos, con pilas normales y corrientes y una pequeña antena. Y para que os hagáis una idea de que realmente llega, si hay línea de visión directa, el propio José Manuel montó uno de estos nodos en un globo aerostático y consiguió un enlace de Zaragoza a Lisboa, creo que era, 700 kilómetros. Ese es el primer concepto, Lora. El segundo concepto es Lora One. Cuando empiezan a darse cuenta del tremendo alcance que tiene Lora, se estaba utilizando fundamentalmente para conexiones punto a punto. Y viendo este alcance tan brutal que tiene, comparado con otras tecnologías, por ejemplo, ZIPBI o Z-Wave, que normalmente recurren a redes malladas, lo que decidieron en este caso es crear redes en configuración de estrella, en la que hay un dispositivo central, que puede ser este que tengo aquí, esto lo llamamos Gateway, es el dispositivo pasarela. Este dispositivo lo que hace es que es capaz de escuchar todos los nodos, el nodo sería este otro que os he enseñado antes, todos los nodos que estén bajo su paraguas de alcance. Entonces, el protocolo de red que se definió para orquestar todo esto y que funcionase correctamente se llama Lora One. El siguiente concepto es The Thin Network. Cuando ya tienen montado Lora One, se dan cuenta de que funciona bien, tienen el problema de que, claro, mis nodos se comunican con mis Gateways, pero ¿qué ocurre cuando mis nodos se alejan mucho de mi Gateways y ya no tienen alcance mi Gateways? Que siendo grande, llega un momento en que no hay alcance. Entonces, surge una iniciativa en Astadar, luego lo contaré con un poco más de detalle, que se llama The Thin Network. Y esta iniciativa lo que busca es que todos pongamos en común nuestros Gateways, de tal forma que un nodo, sea de quien sea, pueda comunicarse a través de cualquier Gateway con Internet. Y así surge The Thin Network, que es la red de las cosas, una red creada por particulares, empresas, organismos, institutos y demás. Y por último, hablaré de Open Hub, que es simplemente un sistema domótico, una plataforma domótica. Elegí esta particularmente y ya me adelanto a tu pregunta, si no te importa o la quieres que lo deje para el final. Pero vamos, es una respuesta... Vale, espero entonces. No, 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 ahora, ahora, ahora. No puedo aguantarme. Pues la verdad es que es una cuestión muy baladilla. Open Hub para mí era más... Primero tenía que ser código abierto, porque prácticamente todo lo que se hace en The Thin Network es código abierto. Entonces, me hubiera valido lo mismo Home Assistant que Open Hub u otras que hay. Pero sí que necesitaba que fuera un lenguaje de programación que yo más o menos maneje. Y entonces, Home Assistant creo que la mayor parte está en Python. No sé si seguirá así, pero cuando lo... Así es. Y no es un lenguaje en el que yo me sienta cómodo. Entonces, por eso elegí Open Hub. No hay más motivos. Pero como vamos a ver, realmente Lora se puede integrar prácticamente... Estoy convencido de que con cualquier plataforma. Seguro. Bueno, pues voy a... Esta es la primera presentación. Lo que voy a estar comentando aquí un poco. La idea de The Thin Network, los conceptos técnicos, en qué se está utilizando actualmente. Y luego animaros a que os unáis a esta iniciativa si os parece interesante. Y luego me ha comentado José Miguel que hay un espacio de preguntas. Entonces, si queréis ir poniendo esas preguntas, pues las contestaré con mucho gusto al finalizar. Básicamente, The Thin Network lo que es, es una red para Internet de las cosas. Es decir, para dispositivos que se conectan a Internet o que queremos controlar desde Internet. Pueden ser dispositivos que se relacionan directamente con humanos, con nosotros, o pueden ser dispositivos que se relacionan entre sí. Por ejemplo, pensar que un sensor de humedad del suelo en una parcela que detecta que es necesario regar. Pues ese dispositivo se conecta con la válvula de riego y abre la válvula de riego para que se riegue. Entonces, es un concepto que va un poco más allá del domótico y entra también en otros terrenos, como el industrial o el de agricultura de precisión. Y lo interesante de esta iniciativa, como os comentaba anteriormente, es que es una red que la creamos entre todos. Es como darle la vuelta a la tortilla. En vez de esperar que venga un operador a darnos cobertura de red, lo que estamos haciendo es que, entre todos, estamos instalando gateways de este estilo y así estamos construyendo una red que podemos utilizar libremente, de forma abierta y gratuita. Entonces, para que os hagáis una idea, esto son un poco las grandes cifras que se han estado comentando sobre Internet de las cosas en estos tiempos. Pues 20.000 millones de dispositivos conectados en 2018. Se van a duplicar probablemente para el 2022 si las cosas se arreglan y no siguen tan mal como están ahora mismo. Y, básicamente, Internet de las cosas se está utilizando en esos campos que tenéis ahí presentes. Fundamentalmente en ciudades inteligentes, industria 4.0, también en inmótica, endomótica, movilidad, vehículos conectados, tiendas inteligentes, promoción de productos, salud. También ahora en esta situación que estamos, se está haciendo algunos casos de uso basados en Loraguan. Y, antes, comentaba José Miguel que, efectivamente, en The Thin Network lo que hacemos es proveernos de cobertura a nosotros mismos. Pero no tiene por qué ser así. Existen ya también operadores nacionales que te ofrecen esa cobertura. Si tú necesitas una cobertura más fiable o necesitas cobertura en un lugar donde aún no ha llegado la comunidad, puedes contratar con esas empresas, que sería como una especie de Movistar, por así decirlo, o un Vodafone. Podrías contratar con ellos para tener cobertura en Loraguan. Entonces, para que os hagáis una idea, la misión que tenemos nosotros es la de crear una red de Internet de las Cosas que sea descentralizada, tecnológicamente independiente. Y la clave, quizás, fundamental es que los usuarios son a la vez los propietarios y los operadores del sistema. O sea, todos formamos esta red. Es interesante el concepto de descentralizada porque tú puedes confiar en la plataforma que hay ya instalada por parte de Thin Network. O bien, si no confías en ella, tú puedes coger e instalarte tu propia plataforma y ser completamente independiente. Esto es lo que llamamos el stack. Y también es tecnológicamente independiente porque hoy por hoy utilizamos Lora, pero si mañana surge un protocolo de radio con mejores prestaciones que Lora, lo incluiremos o bien lo sustituiremos. Entonces, esa es un poco la idea, ser transparentes respecto al hardware y poder utilizar la mejor opción que haya en cada momento. Tenemos unos principios también. El primero de ellos es que tus datos son tus datos. Nadie comercializa con ellos, no se exceden a terceros. Tanto es así que o los recoges o directamente se pierden. No se hace nada con esos datos. Tienes que encargarte tú de tus propios datos. Luego, el segundo... Me parece que mi Open Hub acaba de detectar que he llegado a casa. No sé si lo habéis escuchado. El segundo principio es la neutralidad de la red. La red es neutral y esto quiere decir que la puedes utilizar para lo que te dé la gana. Absolutamente todos los usuarios reciben el mismo trato. No hay privilegios ni hay sanciones, siempre que lo hagas dentro de la ley, por supuesto. Y por último, tenemos el principio del código abierto. Intentamos que todo lo que hacemos se distribuya y esté disponible en repositorios. ¿Cómo empieza esto? Pues ya tenemos unos años. Ya vamos a hacer en la Comunidad de Madrid nuestro cuarto año. Y se inició aproximadamente en el verano de 2015 en Ámsterdam. Estos dos señores que tenéis aquí, Gizman y Stocking, decidieron que con este protocolo de radio nuevo que teníamos, que era Lora, podían hacer grandes cosas. Y así fundaron The Thin Network. Aludiendo nuevamente a la presentación que hizo José Miguel, un detalle interesante sobre Lora y Lora One es que sí que hay una empresa detrás. De hecho, hay una única empresa que puede fabricar dispositivos Lora. Esa empresa se llama Sentex. Esto es un poco preocupante porque, claro, cualquier cosa que tú compres con Lora One, en realidad se la estás comprando a esa empresa. Si bien es cierto que ya ha empezado a abrir un poco la mano y otros fabricantes están también fabricando chips Lora, bajo licencia, ¿vale? Entonces, para que os hagáis una idea y comparando con SIGFOS, que probablemente sea aún hoy en día más popular, el modelo de negocio de SIGFOS es cobrar por el servicio, cobra una mensualidad. Sin embargo, el modelo de negocio de Sentex, de Lora, es cobrar por el silicio. Es decir, cobrar por los circuitos integrados que te permiten utilizar Lora. Esa es un poco la diferencia, ¿vale? Entonces, como os comentaba, Lora es el acrónimo de Long Range, es decir, largo alcance. O también, las malas lenguas dicen que es el acrónimo de Low Rate, baja velocidad. De los tres elementos deseables que hay en cualquier comunicación de radio, que son básicamente tener mucho alcance, tener mucha velocidad y consumir poca energía, la física nos dice que nos tenemos que quedar solo con dos, ¿vale? Entonces, en Lora, lo que se ha decidido es quedarse con un gran alcance y con un muy bajo consumo de energía. Y, a cambio, hemos tenido que desceder en la velocidad de transferencia. Para que lo podáis poner en comparación con un campo que probablemente conozcáis mejor, como podría ser Z-Web, que es otro protocolo de radio, en Z-Web lo que hicieron fue primar el bajo consumo y la velocidad, ¿vale? Para que os hagáis una idea, Lora, en el mejor de los casos, es la mitad de rápido que Z-Web, pero puede llegar a ser varias decenas de veces más lento, ¿vale? Entonces, eso es para que os hagáis una idea. Z-Web puede tener un alcance, voy a ser generoso, 200, 300 metros, ¿vale? Entonces, seguramente habrá modalidades que permitan más o condiciones que permitan más. Lora tiene alcance del orden de kilómetros, como os decía anteriormente, con una penetración, además, excelente. Pues lo que hicieron estos dos señores de Amsterdam es crear un Kickstarter, una plataforma de patrocinio, para que la gente se uniese a esta iniciativa y se pudieran fabricar los dispositivos necesarios para montar esta red. Como pasa con muchos Kickstarters, pues las cosas se fueron retrasando y retrasando y no fueron tan bien como se esperaba, aunque recaudaron una cantidad de dinero impresionante, recaudaron más del doble de lo que necesitaban. Y esto, lejos de ser malo, en realidad fue bueno, este retraso, porque permitió que la propia comunidad se organizase y empezase a crear sus propios proyectos. Entonces, os voy a presentar algunos para que os hagáis una idea de en qué se está utilizando esto. Esto es un proyecto también de Amsterdam, que aunque parece un pájaro, como ya estáis viendo, pues lo que tiene es el pico, es un detector de gas, y lo que veis en la cola es la antena, ¿vale? Esto es un dispositivo que mide contaminación en las ciudades. Este es otro proyecto también de concienciación en aulas infantiles para concienciar sobre el ruido o sobre la contaminación. Este es otro de SafeCast. Esto surge a raíz del maremoto de Fukushima. Y aquí lo que se hizo es que esta empresa liberó su medidor Heiger, su medidor de radioactividad, liberó los planos para que los makers se lo pudieran fabricar. Y además se hizo una integración con Lora, de tal forma que permitía conocer con mucho más detalle cuál era el patrón de propagación de la contaminación nuclear en Japón, que es lo que estáis viendo aquí en este mapa, ¿vale? Había unas cuantas estaciones de medición que tenía el gobierno, pero gracias a los makers se pudieron construir muchos más y tener mayor granularidad. Se usa para cuestiones muy variopintas. Por ejemplo, esto es simplemente para saber si en tu bote ha entrado agua. Aquí también en España se está usando bastante en las marinas, en los puertos deportivos, para controlar precisamente el acceso a las embarcaciones. Este es un caso de uso que deja muy claro las ventajas que tiene Lora One. En este caso es un sensor que está instalado en los bajos de un puente y permite controlar el nivel del agua del torrente que pasa por debajo de ese puente. ¿Por qué digo que pone de manifiesto muy bien las ventajas de Lora One? Bueno, primero porque está en un sitio en el que a nadie le apetece ir a hacer mantenimiento de este dispositivo. Entonces, con una batería como la que estáis viendo aquí, que aparentemente creo que es una 18650, esto puede durar 5 o hasta 10 años, ¿vale? Entonces, lo instalas y prácticamente te olvidas de ello. Y lo segundo bueno que tiene es que tiene un alcance impresionante. Con esta antena, el hilo que estáis viendo aquí de color verde es la antena, de unos 83 milímetros. Con esa antena tiene un alcance, como os decía antes, del orden de kilómetros. Entonces, este es un caso de uso claro. Esto está en Oxford y permite monitorizar mediante una aplicación del móvil cuál es el nivel de todos los torrentes. Este es el caso de uso de más éxito. Siempre lo comento. Es una ratonera, ¿vale? Esto es una ratonera con Lora. Las ratoneras generalmente están instaladas en sitios donde no te apetece ir a ver si ha caído algo o no, pero si ha caído tienes que ir a verlo, porque si no a los días, lo siento, pero huele. Entonces, estos se están vendiendo muchísimo. Funciona muy bien, ¿vale? ¿Cómo funciona esto de Lora? Bueno, pues como os comentaba inicialmente, eran conexiones punto a punto. Eran conexiones de un dispositivo a otro, tenía un alcance impresionante, consumía muy poca energía, pero eso sí, como os decía, con una velocidad lentísima. Pero para que os hagáis una idea, enviar un mensaje en Lora, un mensaje, estoy hablando de aproximadamente 40 caracteres, 40 volts, puede consumir desde 50 milisegundos, que no es mucho, es una velocidad rápida, hasta en la velocidad más lenta, podría llegar a consumir un segundo, segundo y medio. Para que os hagáis una idea, en Lora tenemos distintas velocidades. Cuanto a más velocidad, menor alcance. Entonces, si los dispositivos detectan que la calidad de la señal no es buena, pueden decidir por sí mismos reducir la velocidad y así mejorar el alcance, ¿vale? Eso fue una de las mejoras que trajo precisamente LoraOne. LoraOne era un protocolo que establecía elementos como este, de coordinación de la red. En LoraOne lo que tenemos es un dispositivo central, el Gateway. A ese dispositivo central se conectan todos los nodos que están a su alcance, los nodos envían los paquetes al Gateway y el Gateway los enruta hacia Internet. Esto es lo que llamamos comunicación aguas arriba, uplinks. Por supuesto, también es posible la comunicación aguas abajo, downlink, que nosotros desde Internet decidamos, por ejemplo, abrir una válvula de riego. Eso sería un downlink, comunicación desde Internet hacia los nodos. Un detalle importante sobre LoraOne es que los downlinks están fuertemente penalizados. No es por una restricción técnica, sino por una restricción de las normativas. Nosotros nos tenemos que regir por la normativa de la banda industrial, científica y médica, que para la banda de 868 MHz establece fundamentalmente, o de forma general, que puedes utilizar el espectro un 1% del tiempo. Eso quiere decir que estos nodos, si emite un segundo, van a tener que estar los 99 segundos siguientes callados. No van a poder emitir. Eso para los nodos puede no ser un gran problema. Y por eso los uplink no están penalizados. Puedes hacer uplink prácticamente todos los que quieras. Sin embargo, esa misma norma aplica al Gateway. Eso quiere decir que si el Gateway emite un downlink hacia un nodo durante los 99 segundos siguientes, en principio no debería poder volver a emitir ningún otro downlink. Esto se puede paliar con algunas características técnicas, que no voy a entrar en ellas ahora mismo, pero básicamente para que os hagáis una idea, aunque utilizamos la banda de 868 MHz, esa banda la tenemos dividida en 8 canales. Entonces, en realidad sí que podemos utilizar distintos data cycles. Este 1% del que os hablaba es el data cycle. Podemos utilizar distintos data cycles según la banda, cada una de esas subbandas. Y eso nos permite mejorar en cuanto al número de downlink. Entonces, este era el concepto del ORA1. Y aquí es donde entra el concepto de The Thin Network, de Gizman y Stocking, de los que os hablaba antes, los dos chicos de Asterdump. Ellos lo que deciden es, bueno, en vez de tener cada uno sus gateways por separado, por qué no federamos todos nuestros gateways, de tal forma que ya mis nodos no se comuniquen solo con mis webgives, sino que se puedan comunicar con los gateways de cualquier otro usuario. Y así surge The Thin Network. The Thin Network está organizado en comunidades. Hay comunidades prácticamente ya por todo el mundo. Y esas comunidades lo que intentan es dinamizar que la cobertura de la red vaya creciendo. Por ejemplo, aquí en la de Madrid, pues hacemos talleres, hacemos presentaciones, animamos a la gente a que instale gateways, a que conozca esta tecnología, y por cada gateways que se instala, conseguimos que el alcance de la red crezca notablemente. Para que os hagáis una idea y podáis situar LORA1 dentro de todas las tecnologías sinalámicas que hay, tenemos este gráfico que yendo desde las tecnologías de radio de más bajo alcance hacia las de más alto alcance, nos coloca LORA precisamente aquí, en esta zona del orden de la decena de kilómetros. Como veis, no es la única tecnología que utiliza esta zona. También está, fundamentalmente hay SIGFOS y hay algunas más. Y para que veáis dónde estarían, pues por ejemplo, ZIGBI o ZetaWave, estarían aquí abajo, ¿vale? En la zona de aproximadamente, pues eso, lo que os decía antes, 300, 400, 500 metros aproximadamente, ¿vale? SIGFOS y LORA compiten en alcance con las tecnologías celulares, el 3G, el 4G, el 5G, ¿vale? Están en alcances muy parecidos. Eso es para que os hagáis una idea y lo podáis ubicar. Juan Félix, antes de que continúes, por favor, bueno, doy las gracias a Rubén de que ha puesto, y lo he puesto en el chat, un link para ver los mapas de cobertura. Y hay una pregunta de María Martín, que creo que es desde Argentina, que dice si hay alguna herramienta para conocer si hay nodos LORA1, gateways o nodos en mi zona. Sí, pues mira, voy a compartir entonces mi pantalla de otra forma. La voy a compartir completa. ¿Estáis viendo ahora mi navegador? Tu mail, concretamente. Vale, genial. Bien. Vale, pues hay una página web que se llama TTN Mapper, y en esta página web lo que tú puedes ver es exactamente qué enlaces se han confirmado, ¿vale? Entonces, por ejemplo, voy a acercarme aquí a la zona de Madrid. La zona de Madrid, como veis, cada una de estas nubecitas de color azul es un gateway. Si está en color azul, quiere decir que está operativo ahora mismo. Si está en color rojo, quiere decir que no está operativo. Y estas rayas que veis de color azul son enlaces confirmados. Entonces, para que os hagáis una idea, uno de los gateway más activos que tenemos nosotros es este de aquí, que está instalado en Vallecas, ¿vale? Entonces, voy a medir, para que os hagáis una idea del alcance, voy a medir desde aquí. Este enlace, por ejemplo. A ver si me permite medir. Tiene un alcance de aproximadamente 70 kilómetros, algo más. ¿Vale? Entonces, esta sería quizás la herramienta más fiable que tenéis para ver si tenéis un nodo cerca, un gateway cerca. Me río, Juan Félix, pero seguro que has conseguido que ahora mismo todo el mundo ha dejado de mirarnos. Ha puesto el navegador y se ha puesto a mirar su zona. Y os advierto, hay una herramienta de pago en Zoom que me permite saber si nos estáis mirando o habéis cambiado de pantalla. Así que, dejad de mirarlo y no miréis luego. Esto está muy interesante. Claro, para que os hagáis una idea, ya os ahorro el trabajo. Ya he ampliado yo el mapa para que lo podáis ver. ¿Cuál es la situación actual real del CID Network? ¿Vale? Como veis, Europa está plagado. Esto es una iniciativa que surgió aquí en Europa. Y hay zonas de Europa que están prácticamente atestadas. ¿Vale? España. Aún es muy mediocre la cobertura, francamente. Pero si vamos a otras zonas, ¿vale? En Alemania, en Reino Unido, aunque no se ve ahí muy bien. Hay una cobertura prácticamente completa. A ver, se me ha quedado ahora colgado. No sé si me seguís viendo. Sí, te vemos. A ver. ¿Veis? Bueno, se había quedado colgado del número de gateway que hay. Estaba intentando cargarlos todos. Entonces, fijaos, por ejemplo, la zona de Alemania, de Suiza, está prácticamente a tope. Hay otras en las que aparentemente no hay muchas, como por ejemplo en Francia o bien en Italia. Pero fundamentalmente aquí es porque hay operadores de nivel nacional. Operadores que ya ofrecen Lora a nivel nacional. Y entonces, la función de la comunidad ya no es tan importante. Y para que os hagáis una idea, pues en Estados Unidos están ahora mismo prácticamente empezando. En Sudamérica, que nos preguntaban desde Argentina, sí que hay varias comunidades activas y muy activas. De hecho, hay bastante iniciativa empresarial. Entonces, si os interesa, seguro que allí encontréis cerca gente con la que contactar. Vale, pues voy a volver ya a la presentación de PowerPoint. ¿Es esta? Bien. Gracias, Juan Félix. Y perdona la interrupción. No, no, encantado. Realmente esto es muy extenso, ¿vale? Yo no quiero extenderme muchísimo, pero hay mucho que contar aquí. Entonces, voy a intentar ir a lo que me parece más importante, pero seguro que va a haber dudas. Y bueno, luego dejaré un enlace por ahí por si alguien quiere comentarme cualquier cosa. Pues encantado, ¿no? Bueno, aquí tenéis una comparativa de las principales tecnologías que tenemos ahora mismo para Internet de las Cosas. Entonces, esta sería la columna de LoraOne, esta sería la de SIGFOS y esta la de diversas tecnologías celulares, ¿vale? El punto fuerte que tiene LoraOne es que precisamente escucha hasta niveles realmente impresionantes, ¿vale? El margen, el presupuesto de enlace, que se suele llamar, es tan alto que se dice que incluso escucha por debajo del nivel del ruido. Técnicamente no es exactamente así, pero sí que es verdad que para lo que otras tecnologías de radio ya es nivel de ruido, de suelo, para Lora sigue siendo una señal aprovechable y es capaz de descodificarla. Otro detalle interesante es que los datos están completamente asegurados desde origen hasta el fin. Los datos salen encriptados del nodo, pasan por gateways de terceros, ¿vale? Pero esos terceros no pueden desencriptar esos paquetes porque no tienen la clave de desencriptación y el paquete llega encriptado a internet, donde solamente el propio propietario del paquete puede desencriptarlo. Y la duración de las baterías también es impresionante, del orden de 5 a 10 años aproximadamente. Por supuesto, depende del caso de uso y del número de envíos que realices, ¿vale? Entonces, para que os hagáis una idea, los alcances en una zona densamente urbana del estilo de Madrid no son tan impresionantes. Podemos tener alcances del orden de un kilómetro. Pero como os enseñaba antes, ese gateway de Vallecas tiene alcances de un kilómetro. En un kilómetro te garantiza el servicio. Pero luego tiene cobertura cruzada. Es capaz de dar servicio a zonas que están muy alejadas. Y eso es precisamente lo que buscamos en The Team Network. Que la gente se anime a instalar gateway. Esos gateway probablemente van a dar cobertura homogénea en 300 o 400 metros alrededor, pero van a permitir mejorar la cobertura en muchos otros sitios que están más alejados. Y eso es uno de los conceptos fundamentales de Lora. Y la pega que tiene es que la tasa de transferencia máxima es de 50 kilobits por segundo. Como veis, es extraordinariamente lento, ¿vale? Por lo demás, utiliza la banda de 868 aquí en Europa y la de 915 en Estados Unidos. Como os decía antes, banda industrial científica y médica, con lo cual es gratuita, no tienes que pagar nada. Y actualmente se están también probando Lora One en la banda de 2,4 gigahercios para tener una banda universal que sirva para todo el globo. Como os comentaba, voy a entrar un poquito en detalles técnicos, pero muy poquito, ¿vale? Lo voy a pasar así rápido. Modulaciones de radio hay muchas. Esta sería una ampliación en... Una modulación en ampliación, ¿vale? El 1 es gran ampliación, el 0 baja ampliación. Esto sería en frecuencia. Aquí tenemos para el 1 una frecuencia alta, para el 0 una frecuencia baja. Esto sería de fase. Pues para el 1 tenemos una fase y para el 0 otra fase distinta. Esto estamos muy acostumbrados a verlo y nos permite codificar información binaria. ¿Cómo te hagan el concurso de Teleco? Ya no me siento solo. Yo soy Teleco. Para que os hagáis una idea, si lo viéramos esto en gráficos realmente, como se vería en un visor de espectro, esto que estaríais viendo aquí sería Morse, simplemente sí o no, ¿vale? Esto sería un cambio entre dos frecuencias, los unos en frecuencia alta y los ceros en frecuencia baja. Y esto que tenéis a la derecha es LoRa. LoRa es un poco más difícil de entender. LoRa lo que hace es emitir barridos de frecuencia, ¿vale? Esos barridos de frecuencia pueden ser hacia frecuencias crecientes y entonces los llamamos upchips o bien pueden ser hasta frecuencias decrecientes y entonces los llamamos downchips. Para que os hagáis una idea, esta tecnología es antigua, es una tecnología de los 40 que se utilizaba en radar para detectar objetos, pero que de pronto Sentet pensó que podía utilizar para transmitir datos. Y efectivamente les ha ido muy bien. No voy a entrar en los conceptos técnicos más complejos, pero para que os hagáis una idea, esto sería un paquete de LoRa, ¿vale? Esto sería el preámbulo y la información de LoRa. Cuando tú quieres enviar un paquete, un mensaje de LoRa, lo que te dice es que tienes que mandar un preámbulo. Ese preámbulo está compuesto por ocho upchips, que son estos que veis aquí, ¿vale? Después de esos ocho upchips, tienes que hacer dos downchips. Y esto es simplemente el preámbulo. Eso ya indica que esta comunicación es una comunicación de tipo LoRa y permite al Gateway o al otro dispositivo LoRa establecer a qué velocidad se está realizando la transmisión. Y a continuación, los datos están encriptados aquí. Aquí es donde están codificados. Es un poco raro, pero si os hacéis una idea, aquí tenemos upchips, y esos upchips se cortan en algún momento. Pues según a la altura en la que se corten, se está codificando un dato u otro. Así como en los que hemos visto antes, se podían codificar solamente ceros o unos. Aquí, dependiendo de la velocidad de transmisión que utilices y según del momento en el que se produzca el corte, puedes codificar ceros o unos, o bien ceros, unos, dos, tres y cuatro, o más datos. En cada chip puedes codificar varios datos, ¿vale? Esto nos lleva a pensar por qué se ha elegido este modelo tan raro. Y el motivo por el que se ha elegido es porque es muy fácil de codificar. Muy fácil quiere decir que no necesitas una gran velocidad de cómputo. Simplemente tienes que coger la señal original, multiplicarla por la señal invertida, y te genera directamente ya los saltos para tú saber que esto es un cero, esto es un uno, por ejemplo, y esto es un cuatro, o lo que sea, o un tres, ¿vale? Lo que hayas decidido tú. No sé si sigo yo en línea. ¿Sigues tú, Chemi, también? Sí, yo te digo, parece que se nos ha caído, Juanfélix. Se nos ha caído, vale. Qué lástima. Está muy interesante esto. Sí, sí, lo recuperaremos. Aquí, bueno, aprovecho para contestar alguna pregunta. Dice la Wi-Fi, para tener un enlace, ¿cuántos dB necesita? Por ilustrarlo. Él hablaba de menos 150 y por debajo, que todavía comunicaba. No sé exactamente lo de la Wi-Fi, pero creo que en la TDT con 47 dB o así es el límite de que se vea. Y en Wi-Fi no lo sé, antes se lo preguntamos. Bueno, pues nada, esperamos un momento. Filip, tú estás, ¿no? Sí, sigo aquí. Lo que pasa es que, lo que me preocupa es que Juanfélix, si se ha caído, intenta entrar, como veo que la sala está llena. Ya, pero él es panelista. El panelista podrá entrar, ¿no? Vale, perfecto. Pero sí, estamos 100 personas. Sí, vale. Podemos, si queréis, podemos recopilar algunas preguntas. De momento, cuando vuelva Juanfélix, hacemos una pausa y le preguntamos si os parece bien, así aprovechamos este tiempo o como queráis. Sí, bueno, si tenéis preguntas, ¿pueden existir nuevos abiertos para que otros usuarios accedan a ellos o siempre son privados? Entiendo que tú puedes montar una arreglora privada solo para ti en tu finca de ganado y no la compartes con nadie. Vale, lo que pasa es que la terminología no es nodo. En este caso, el nodo es el sensor, vamos a decir, ¿vale? Supongo que, Eduardo, hablas en realidad de pasarelas, de gateways, ¿vale? Sí. Entonces, sí, son en la red PTN, ese es el principio. Son pasarelas abiertas que puede usar cualquiera y que sirven de enlace para los nodos, sí. Esa es la filosofía. Pregunta aquí, Bob Daniel Nito, ¿qué alcance tenéis con Thigate? Bueno, Thigate entiendo que es el dongle que utilizamos para dispositivos Thigby con Edomus o con GDOM y, bueno, pues el típico de la red mallada que monta Thigby de unos 30 metros en interior y hasta unos 150, 200 metros montando la red mallada. No sé qué experiencias has tenido de alcance con Thigate, tú, Filipe. Bastante bueno, bastante bueno y no tengo muy claro que, por ejemplo, en Edomus se haga bien la red mallada, por ejemplo, en Thigby hablo, ¿vale? Entonces, los resultados que yo he obtenido son bastante buenos. En una casa de dos plantas, pues llego a la otra punta en Thigby. O sea, que mi experiencia es bastante buena. Pregunta por los precios. Sí. No sé si hemos acabado de contestar a Eduardo Gil lo de los nodos abiertos. Entiendo que tú puedes montar una celda totalmente privada si tú quieres con esta tecnología nadie te quita. Y si la quieres pegar a la red de Thig Networks, la publicas y permites que otros comuniquen a través de tu gateway si quieres. Pero es totalmente libre. ¿Nos dices un poco sobre precios? Sí, bueno, a ver, en 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 Getways Lora ahí empezó empezaron eran caros al principio. Bueno, caros. A ver, ¿de qué, cuánto hablamos? No sabría decirte toda la gama pero yo cuando empecé a entrar en esta comunidad hablábamos de pasarelas de 400 euros algo así. The Thig Network tiene sus propias pasarelas que comercializa y hay ahora una de bajo coste de 8 canales que cuesta del orden de 70-80 euros. O sea que muy asequible de precio. Y para empezar es una pasarela bastante interesante. Luego hay diferencia de precios entre una pasarela de interior y una de exterior obviamente, ¿vale? Según lo que se quiera hacer. En cuanto a nodos pues hay algunos nodos ya comerciales para industria, para terciario. Hablo de memoria, yo he visto muchos precios parecidos al Z-Wave en nodos 50, 60, 70 euros, ¿vale? pero si hablamos de iniciativas como la que nos ocupa hoy, aquí se hacen nodos muy, muy baratos. Ese que os enseñaba yo aquí, que es muy artesanal, pues está basado en una plaquita Arduino y es muy barato de construir, digamos. ¿Estás de vuelta, Juan Félix? Sí, ¿se me escucha? Vale, perfecto. Hemos ocupado el espacio mientras estabas fuera y nos han llegado algunas preguntas que si quieres te reformulamos para que me corrijas en algunas cosas que seguramente no habré contestado bien. Vale. ¿Qué me? ¿Y las reformulas? Sí, la de los decibelios decías, el hora incluso por debajo del nivel de ruido menos 50 dB comunica, ¿nos lo podrías comparar con el a qué nivel de dB dejas de tener la Wi-Fi correcta en casa o la señal de TDT? Yo creo recordar que en TDT eran unos 47 dB que tienes que tener para que no pixele. Y en Wi-Fi no lo sé. No recuerdo el dato técnico ahora mismo, pero vamos, es como del orden de 10 órdenes de magnitud mayor para que os hagáis una idea. No es comparable tampoco el Wi-Fi con el TDT que estáis comentando, ¿vale? Porque ya hay bastantes órdenes de magnitud entre ellos, pero aproximadamente esto sería como 10 veces más. Bueno, como teleco, repito de nuevo, no sé si todo el mundo es consciente, cuando hablamos de decibelios es una magnitud logarítmica, 3 decibelios es la señal a la mitad, cada 3 decibelios es la mitad, imaginaos menos 150, la de veces que dividimos la señal por la mitad, porque el espectro radioeléctrico se reduce por R al cubo, o sea que es una reducción brutal. Bueno, siento los que no hayan podido entrar, me preguntan por aquí, estamos 100 personas y el webinar de hoy está planificado para 100 personas, pero está grabado y se va a publicar en YouTube y todos los inscritos hayan podido entrar o no, los siento y muchos inscritos, recibiréis mañana a las 5, una carpeta compartida con el vídeo, las presentaciones, el audio y todo. Bueno, otra pregunta es ¿en qué afecta realmente el número de canales del gateway? Sí, esto es muy importante, esa pregunta es muy buena porque realmente para que un gateway sea compatible Lora One tiene que tener al menos 3 canales, si no tiene 3 canales no es Lora One estándar, aun así, para que os hagáis una idea, el problema que hubo con Lora es que inicialmente los gateways eran bastante costosos, ¿vale? Estoy hablando de que cuando empezamos hace 4 años, pues a lo mejor un gateway completo se te ponía por 300, 350 o bastante más dinero. Ahora afortunadamente son económicos, salen en torno a 140, 150 euros, ¿vale? Entonces, entre tanto, como eran bastante costosos, se empezaron a crear gateway de un solo canal. Estos gateways no son compatibles al 100% con Lora, pero sí que es verdad que te permiten utilizarlo. Estos gateways son mucho más económicos, del orden de 20 o 30 euros y por eso surgieron. Pero ahora ya no sé a mí mala gente a utilizarlos porque realmente no tiene tanto sentido como antes. Antes sí porque había mucha diferencia de precio, ahora ya no es tanta. Muy bien. Preguntan aquí Ignacio López, una pregunta muy técnica. ¿Qué encriptación se hace en Lora y en qué capa? Has dicho que es nativa, desde cada nodo sale el diagrama encriptado. Sí, luego lo vamos a ver en una diapositiva, pero básicamente para adelantar información es AES-128 doble capa de encriptación. Es decir, está encriptado dos veces con AES-128. Una vez para la comunicación a través de la red y otra vez para la comunicación para el consumidor, para quien ya va a consumir ese dato. Entonces, es una encriptación estándar de las que se utilizan actualmente. Muy bien, pero si quieres retomar la parte técnica de la presentación y ya vamos pasando... No sé dónde, no sé qué es lo último que habéis visto, que me habéis escuchado. ¿Cómo se hacía la demodulación, la reinterpretación de estos chips para arriba y para abajo? No sé cómo estaréis ya de aburridos de esto. Voy a avanzar un poco más y si eso pasa... A mí me resulta súper interesante. Por mí no toques nada, sigue, sigue. Bueno, pues lo voy a avanzar y si veis que se pone un poco cuesta arriba, pues cambio. Para que os hagáis una idea, en Lora One podemos utilizar distintas velocidades. Lo que estáis viendo aquí es desde la velocidad más rápida, esto sería un Aschill en Sprint Factor 5, que es... Perdonad, este es en Sprint Factor 7, ¿vale? En Sprint Factor 7 esto sería un Aschill que como veis es súper rápido y esto sería Sprint Factor 12. Cada vez que cambiamos de Sprint Factor se hace el doble de lento, ¿vale? Del 7 al 8, al 9, al 10, al 11 y al 12. Me he equivocado antes con Sprint Factor 5 porque ha salido una generación nueva de dispositivos Lora que admiten ya Sprint Factor 5 y 6. El Sprint Factor 6 es el doble del rápido que el Sprint Factor 7 y el 5 el doble rápido que el 6. Y precisamente creemos que esto ha sido así para competir en el mercado domótico, ¿vale? Para conseguir mejorar en la velocidad cuando el alcance que se requiere no es tan grande. Entonces estos dispositivos acaban de salir y ya hay algunas muestras, por aquí tengo algunos y se puede probar con Sprint Factor 5 y Sprint Factor 6. Lo interesante que tiene la velocidad ya no es el hecho en sí de transmitir los datos más rápido o más lento, que tiene importancia por lo que os comentaba antes del Data Cycle del 1%, sino que también si transmites más despacio llegas más lejos. Lo que hemos visto aquí en entornos altamente urbanos es que la diferencia entre emitir en SF7 o hacerlo en SF12 supone mejorar el alcance aproximadamente al doble. Es muy desigual, depende de la zona, pero aproximadamente mejora el alcance al 12. Pero recordad lo que os comentaba al principio, algo que aquí se transmite en 50 milisegundos, aquí puede suponer un segundo entero. Entonces, si emites un paquete de un segundo, los 99 segundos restantes, es decir, un minuto y medio largo, siguientes, no puedes emitir. Eso hay que tenerlo también presente. ¿Vale? Bueno, aquí he puesto una tabla exactamente para que veáis esos datos, para los que os gusten los datos o queráis tener un detalle más concreto, para que os hagáis una idea, para enviar 10 bytes en el split factor más rápido, se tarda 56 milisegundos y en el más lento, 10 bytes, os recuerdo que prácticamente no es nada, 10 bytes son unas coordenadas GPS, para que os hagáis una idea. Se tarda ya un segundo y medio, ¿vale? Si utilizamos el split factor 12. Entonces, este es el verdadero hándicap que tiene Lora, pero realmente para muchos casos de uso, esto no es un problema. Estas son las bandas que se establece en la norma 300.220 y es lo que os comentaba. En la mayoría de las bandas que nosotros utilizamos está vigente el 1%, pero hay otras en las que incluso es menor, tienes un 0,1% y otras en las que es mayor, el 10%. ¿Vale? Entonces, jugando con esto, pues podemos transmitir un número de downlinks notable en comparación con los que pueden hacer otras tecnologías como SIGFOS. SIGFOS tiene obviamente este mismo problema y el número de downlink que permiten o que permitían creo que era 4 al día. Aquí en principio no hay problema para que puedas hacer varios cientos al día, ¿vale? Cumpliendo la norma, sin salir de la norma, por supuesto. ¿Vale? Aún así, en The Thin Network nos autoimponemos unas normas aún más restrictivas, ¿vale? Y eso es para que como el espectro radioeléctrico es un espectro compartido, lo compartimos entre todos y consideramos que es un pro común y que nos vamos a poder beneficiar todos de él mejor si hacemos un buen uso de él. Entonces, lo que hacemos es autolimitarnos a un máximo de 30 segundos de downlink al día y unos 10 mensajes de downlink al día y por nodo. Obviamente, esto es una limitación que tú te impones, no va a venir nadie a llamar a tu puerta si te pasas y de hecho, muchas veces nos pasamos. Pero haceros una idea de que 30 segundos de emisión, estamos hablando de que son ya del orden de 550 mensajes al día, que por muchos casos de uso es más que suficiente. El funcionamiento que tiene esta red es como os comentaba antes, es una configuración estrella. Esto que tenéis aquí son los gateways. Los gateways dan cobertura y puede darse el caso de que haya nodos como este que estén dentro del rango de cobertura de dos gateways diferentes. ¿Qué ocurre entonces? Pues lo que ocurre es que ambos gateways recogen sus mensajes y no se preocupan si están duplicados o no, los mandan a internet. Y en internet lo primero que tenemos es el network server. Aquí es donde se quita esa primera capa de encriptación de la que hablaba anteriormente y lo que se hace es desambiguar los mensajes. Si un mensaje llega repetido pues se queda ya con una sola de las copias. También se ve si el mensaje ha sido modificado por el camino, si el mensaje ha llegado íntegro, si el remitente del mensaje es quien realmente dice ser. Todo eso se verifica. Y acto seguido, una vez que se ha verificado todo eso, se manda el mensaje a un encriptado con la segunda capa de encriptación al servidor de aplicación y ahí es donde el usuario ya lo recoge, lo podemos recoger nosotros personalmente o bien como veremos a continuación con lo que va a contar Filip o yo mismo, integrarlo en otras plataformas de domótica. Eso ya se hace a partir del application server. Entonces, bueno, los elementos que tenemos básicamente van a ser los nodos, los gateway, el servidor de red y el servidor de aplicación. Los nodos pueden ser de tres tipos. Pueden ser de tipo clase A, clase B y clase C. Aquí viene el segundo concepto clave del ORAWAM y que es también un handicap. En un nodo de clase A, que son los que más se utilizan actualmente, el nodo puede iniciar la comunicación cuando quiera, pero si nosotros necesitamos comunicarnos con él desde internet, no vamos a poderlo hacer cuando queramos, sino que vamos a tener que esperar a que el nodo se comunique con internet y aprovechar para enviarle entonces el mensaje que queramos enviar. Para que os hagáis una idea, en un nodo de clase A lo que ocurre es que el nodo envía su información y permanece escuchando durante uno o dos segundos para ver si hay alguna respuesta a ese mensaje. Entonces, en un nodo de clase A solamente vamos a poder contactar con él cuando él decida contactar con nosotros. En el extremo opuesto tendríamos los nodos de clase C que ya pueden utilizarse también en el nuevo stack de The Thin Network. Un nodo de clase C es un nodo que tiene comunicación continua. Es decir, tanto el nodo como nosotros desde internet podemos iniciar la comunicación en cualquier momento. Y en el punto medio tenemos los nodos de clase B que aún no pueden utilizarse en The Thin Network esperemos que en el stack nodo sí y estos nodos lo que hacen es que tienen pautados unos intervalos a los que escuchan. Ellos deciden bueno, pues yo voy a proponer que mi pauta sea cada cinco minutos. Entonces, cada cinco minutos voy a escuchar y si tienen que comunicarme algo desde internet pues pueden aprovechar esa ventana cada cinco minutos para hacerlo. Y esos son los tres tipos de nodos principales que tenemos en Lora One. Como podéis hacer una idea obviamente un nodo de clase A es el que hace un uso más eficiente de la energía porque realmente solo emite cuando lo necesita. Entonces, generalmente se utilizan para sensores remotos. En el lado contrario tenemos los de clase C que estos muy probablemente como ocurre con Z-Web o con Z-Web van a tener que ser ya dispositivos que estén conectados con alimentación eléctrica. Entonces, estos generalmente son para actuadores que son críticos, actuadores que tienes que poder comunicarte con ellos en cualquier momento. Y en el centro serían los de clase B que serían para actuadores de genéricos que no sean expresivamente críticos. Esto es un poco lo que os comentaba. ¿Cómo funciona esto? El nodo transmite y después de transmitir abre una primera ventana de escucha transcurrido un segundo. Si recibe algo en esa ventana lo recibe y listo y ya se duerme. Imaginaos que no recibe nada en esa primera ventana que sería este caso que tenemos aquí. No ha recibido nada en esta ventana. Pues abre una segunda ventana a los dos segundos y ahí puede recibir. Es decir, tenemos dos ocasiones para poder contactar con ese nodo desde internet. Una al primer segundo y otra al segundo segundo. El elemento de la red tiene que estar identificado de forma única. Por eso, cada gateway, cada dispositivo y cada aplicación que luego comentaré lo que es tiene un identificador único de 64 bits. El gateway ya hemos comentado lo que es. Es este aparato. El nodo es este aparato. ¿Y qué es la aplicación? Pues la aplicación ya está en la capa de red. La aplicación es algo abstracto para que os hagáis una idea podría ser, por ejemplo, un hotel. Pues eso podría ser una aplicación. La aplicación es el edificio del hotel y dentro de ese hotel en cada habitación puedes tener un sensor de humo, por ejemplo. Pues esos serían los dispositivos que pertenecen a esa aplicación. Y estos son los identificadores. Estos identificadores hay subtipos de red como ocurre también por ejemplo con las redes TCP y IP. No voy a entrar en mucho detalle pero para que os hagáis una idea, cada subred tiene una matrícula. Entonces, la matrícula, por ejemplo, de The Thin Network, de los nodos que utilizamos, con la red abierta, libre y neutral de The Thin Network es 0x26. Todos nuestros dispositivos reciben una dirección que empieza con estos dos dígitos esas decimales. Y The Thin Network tiene una vertiente de pago que es The Thin Industries. En The Thin Industries el que utilizan es el 27. Como os comentaba antes, para realizar la comunicación lo que vamos a necesitar es una clave. ¿Vale? En realidad vamos a necesitar dos claves. Una clave para la sesión de red y otra clave para la sesión de aplicación. Además de esto, para evitar que alguien pudiera capturar un paquete y reemitirlo fuera de tiempo, imaginaos que yo uso un paquete para encender la calefacción de mi domicilio y alguien esnipa ese paquete y decide reemitirlo en verano, cuando yo no estoy en mi casa. Pues para evitar eso, cada paquete de subida y de bajada tiene un frame counter, un contador siempre creciente. Entonces, si alguien captura un paquete, como tiene un contador que ya se ha pasado, no se admite ese paquete en la red. ¿Vale? Sería rechazado, no sería admitido. La seguridad está un poco mejor explicada aquí para que os hagáis una idea. Esto sería el nodo, esto sería el servidor de red y esto sería el servidor de aplicación. Como veis, el paquete sale doblemente encriptado con la clave azul que es en este caso la clave de red y la clave roja que es la clave de aplicación. La primera envoltura de encriptación se le quita en el servidor de red para saber lo que os comentaba antes. Si el mensaje es íntegro, si es de quien dice ser, si el frame counter es válido. ¿Vale? Y una vez que supera esa primera prueba se deja pasar el paquete con la segunda capa de encriptación y ya sería desencriptado por el propio usuario. Nadie más tiene acceso a tus datos que tú mismo. ¿Vale? Aparte de eso, hay seguridad adicional. Hay ahora, por ejemplo, en el Stack Tracks hay un Join Server que permite, por ejemplo, antes había un vacío, porque un fabricante podía fabricar un dispositivo y quién te garantizaba que ese fabricante no iba a inmiscuirse en tus comunicaciones. En principio, no había forma de garantizarlo. Ahora ya sí que se puede garantizar porque directamente el silicio sale ya de los fabricantes de módulos de radio con una clave y esa clave la reclama el usuario final. Nadie por medio puede reclamarla. Entonces, puedes tener la completa garantía de que tus datos no los puede nifar ningún intermediario por el que haya pasado ese nodo en el canal de distribución o en el canal de venta. ¿Vale? Un nodo para conectarse a la red puede hacerlo de dos formas. Puede hacerlo por ABP o por OTAN. Por ABP no es lo más recomendable, pero es lo que casi siempre funciona la primera. ABP es activación por personalización. Aquí lo que ocurre es que las claves están grabadas a fuego en el nodo. Siempre utiliza las mismas. Por eso no se recomienda, porque alguien que sniffe durante suficiente tiempo tus comunicaciones, en este caso estaríamos hablando de muchísimo, muchísimo tiempo, ¿vale? Podría llegar a dar con las claves. Por eso no se recomienda la activación por personalización. En OTA, sin embargo, que es sobre el activación por el aire, no están grabadas las claves a fuego en el nodo, sino que está grabado el método para derivar esas claves y cada vez que se conecta a la red genera un par de claves nuevas. De esta forma, aunque alguien nifase tus comunicaciones, no podría de ninguna forma nifarlas durante el tiempo suficiente para poder hacerse con las claves, porque estas van cambiando al poco tiempo. ¿Cuál es el problema que tiene OTA? El problema que tiene OTA es que para establecer estas claves se necesita un mensaje de downlink, se necesita un mensaje desde el servidor de red hacia el nodo. Y hay veces que los downlink son problemáticos, especialmente si estás muy alejado del gateway o si tienes la mala fortuna de que el gateway que hay en tu zona es un gateway de estos que hablábamos antes, un gateway monocanal que funciona muy mal para los downlink. Si hay un gateway profesional, probablemente no vas a tener ningún problema y te va a funcionar correctamente. Y esos son los dos métodos que tenemos de acceso. El recomendado y el que nosotros estamos utilizando en casi todos nuestros nodos actualmente es OTA, porque es más seguro, simplemente por eso. Y luego viene el formato del mensaje. Es este gráfico que veis aquí que es un poco, asusta un poco, pero bueno, para que os hagáis un poco la idea de cómo es un paquete de radio en Lora One. Bueno, tenemos una serie de elementos. Aquí te estáis viendo varios paquetes realmente. Los paquetes pueden ser paquetes para solicitar unirse a la red, que sería este que tenemos aquí con la respuesta de esa petición de unión. Puede ser un paquete con un comando MAC. ¿Esto qué sería? Pues esto sería, por ejemplo, decirle a un nodo, oye, el nodo, te estoy yendo demasiado bien. Si quieres, puedes emitir aún más rápido y seguramente seguiré escuchándote correctamente. Y así hacemos un uso mejor del espectro radioeléctrico. ¿Vale? Entonces, bueno, para que os hagáis una idea, esta sería la carga de pago a nivel de MAC. ¿Vale? A nivel de MAC lo que tenemos es la carga de pago a nivel de frame, es decir, los datos que tú quieres mandar, por ejemplo, una posición GPS, además puedes poner un puerto, este puerto es un puerto lógico, no es un puerto real, ¿vale? Ese puerto te puede servir luego para enrutar. Mensajes que vengan por tal puerto los mando a esta aplicación. Mensajes que vengan por este otro puerto a otra aplicación, ¿vale? Y luego tienes un header y ese header es lo que estáis viendo aquí. Ese header está compuesto por la dirección del nodo, ¿vale? Y luego si tiene alguna información de control y los contadores y las opciones. Como veis, esto está todo, es bastante complejo. Tiene también controladores cíclicos para saber que el mensaje no ha sido alterado por el camino y demás y está todo abierto. Esto es información que tenéis a vuestra disposición en la página web de Loraguan y son documentos abiertos que cualquiera puede estudiar para saber cómo funciona. ¿En qué se está utilizando esto? Pues como te decía anteriormente, fundamentalmente para temas de ciudad. Aquí en Madrid mucho para el alumbrado público. De día en nuestros gateways vemos un tráfico moderado o bajo, pero según se va haciendo de noche empezamos a ver una cantidad de tráfico brutal que procede precisamente de estos sistemas de iluminación. Se está utilizando también para el control de niños y de personas adultas en los relojes. Son dispositivos que tienen un alcance impresionante y dura mucho la batería. Entonces, para tenerlos localizados, ¿vale? Para pacientes de Alzheimer, por ejemplo. También para trabajadores que trabajan en zonas complejas o bien para deportistas que pueden sufrir accidentes, esquiadores, ciclistas. Se utilizan este tipo de dispositivos para poderlos localizar en caso de que sufra un accidente. Para el tracking de bicicletas, ahora que están tan de moda, el alquiler de bicicletas y patinetes en las grandes ciudades, hay ejemplos, por ejemplo, Libelium, es una empresa zaragozana, líder en internet de las cosas y tiene un despliegue en Calgary a nivel de toda la ciudad para controlar prácticamente todo, desde el riego, la calidad del aire, los niveles de ruido, prácticamente lo controlan todo a través de esta tecnología. aquí también dentro de España hay iniciativas, esta creo recordar que era en Castellón, precisamente para ciudades más pequeñas para controlar todo esto, los consumos de agua, el estado de alquiler de las bicicletas, el riego, también se está utilizando mucho en comunidades de vecinos y tenemos la idea de que se va a utilizar aún más porque nosotros hemos detectado que precisamente en las comunidades es donde tiene más sentido porque un vecino, por ejemplo, yo en la mía he instalado un gateway, mi comunidad es similar a esta, tiene unos 60 vecinos, yo he instalado ese gateway y ese gateway ya da servicio a todos los vecinos, los demás vecinos no tienen que hacer ninguna inversión en hardware más que sus propios nodos y ya tendrían esos nodos conectados a internet. Y otra cosa interesante que tiene es que yo, es más o menos este caso, yo vivo en un noveno, hablando de, como decía José Miguel, de la penetración para que os hagáis una idea, desde el noveno tiene alcance a las dos plantas de sótano que hay debajo, a los garajes y a los trasteros, con lo cual puedes controlar si se abre la puerta del trastero cuando no se debe. Está utilizando también para controlar aparcamientos, para localizar mascotas o fauna salvaje también. Y otro detalle interesante que tiene Lora es que permite realizar localización sin GPS. Es una localización muy básica, para que os hagáis una idea, en el mejor de los casos te da un radio de certidumbre de 200 metros, no más, ¿vale? Ese es el mejor de los casos, pero que en algunos casos de uso es suficiente, por ejemplo, para saber dónde está aproximadamente un camión o dónde está aproximadamente un barco en mitad del océano. Esto se puede hacer mediante diferencia del tiempo de llegada, necesitas al menos dos o tres gateways, lo ideal sería al menos tres gateways, para poder localizar dónde está el objeto, ¿vale? Mediante intersección de hipérbolas. Y lo único que hay que tener en cuenta es que esto encarece, no vale para cualquier gateways. Si quieres hacer geolocalización, necesitas unos gateways especiales que son más costosos, en vez de tener un coste, como os decía, desde 150 a 160, pues ya nos vamos a, este quizás está un poco inflado, 1600 es quizás mucho, ¿no? Pero ya estaríamos hablando del orden de 1000 euros, aproximadamente, entre 500 y 1000 euros, son bastante más costosos, como os decía. ¿Vale? Simplemente, por la intersección de las hipérbolas, pues sabes aproximadamente en qué zona se encuentra un elemento aunque no tenga GPS. Estamos pendientes aún de que se ponga en funcionamiento el stack versión 3, que es una versión nueva de The Thin Network, que va a traer un montón de novedades. Como veis, esto ya lo vengo diciendo yo desde junio de 2018, pero ahora ya sí que es verdad que está muy avanzado, de hecho ya está disponible el código fuente en internet y se está utilizando ya en The Thin Industries, o sea que sí que realmente se va a poner ya en funcionamiento y esto nos va a permitir utilizar nodos de clase A, C y esperemos también que de clase B. Esto son algunas cuestiones interesantes, esto por ejemplo es lo que os comentaba de Galileo, de José Manuel y esto es lo que os decía, desde Zaragoza enganchó con Lisboa, es este enlace que veis aquí de aproximadamente 740 kilómetros y este es Julián Fernández que creo que ya habrá cumplido 17 años, creo que es de Murcia pero está estudiando aquí en Madrid y ha diseñado ese satélite que veis que tiene en su mano que lanzó me parece que fue en enero o febrero y no sé si está todavía dando vueltas por encima de nuestras cabezas y funciona con Lora, y bueno, tiene 16 o 17 años, por ahí anda, para que os hagáis una idea. No es la única iniciativa a nivel de satélites, hay una empresa que se llama La Cuna y que tiene la idea de lanzar un despliegue de satélites para dar cobertura a nivel global con Lora, ¿vale? Esta es la empresa, se llama así, La Cuna y ahora están ya haciendo pruebas, llevan dos años haciendo pruebas y están empezando a desplegar, van a iniciar el lanzamiento de la posteración en breve. Entonces, bueno, son satélites siempre de baja órbita, para que os hagáis una idea, estos satélites acaban reentrando en la atmósfera al cabo de pocos meses, entonces requiere estar haciendo lanzamientos constantemente. Lo que nosotros hacemos en The Thin Network, pues en The Thin Network lo que hacemos es animar a la gente, a gente como vosotros que me estáis escuchando, a que os unáis a esta iniciativa y para unirse realmente solo hace falta ganas. Si tienes ganas, te puedes pasar por cualquiera de nuestras reuniones, que nos reunimos habitualmente los viernes en Media Lab del Prado, ahora como no podemos, pues hacemos todos los viernes una videoconferencia y charlamos un rato y ahí explicamos lo más básico, desde cómo construir un nodo o cómo montarte un gateway o cómo hacer integraciones o lo que sea. Para que veáis, esto es el nivel que tenemos ahora mismo, los países que están en amarillo oscuro son países en los que existe un despliegue de un operador basado en Lora. Por eso antes os comentaba que a lo mejor en Francia The Thin Network no tiene tanta fuerza porque ya hay empresas que ofrecen esa cobertura, entonces no es necesaria. Entonces fijaos que prácticamente todo el mundo quitando la parte de África tiene actualmente cobertura. Esto sería The Thin Network, la red ya propiamente abierta, libre y neutral. Esto está muy desfasado, ahora mismo somos unos 100.000 miembros y unos 11.000 gateways y prácticamente en todos los países del mundo. Como os digo, estamos organizados en comunidades locales, entonces lo ideal sería que cada uno contactase con la comunidad y la ciudad en la que resida. Y muy importante, si no la hay, os animaría a que creaseis esa comunidad. Cualquiera puede crear una comunidad. Crear una comunidad es sencillo, básicamente expresar tienes ganas de crear esa comunidad y luego si además tienes dos gateways y hasta cinco miembros más te convierten en una comunidad oficial. Y si eres una comunidad oficial, el iniciador de esa comunidad lo va a ser ya para siempre. Vas a ser responsable de eso. Entonces, la carga, por ejemplo, en Madrid, no es una carga, es un gran honor, lo llevo yo. Pero pensad que en cualquier pequeño pueblo o gran pueblo o ciudad podéis ocupar vosotros ese puesto. Ahora mismo hay prácticamente en todo el mundo y si os interesa, como os digo, pasaros por alguna de nuestras reuniones o nos contactáis y estaremos encantados de enseñaros o de contaros lo que estamos haciendo. Esta es nuestra página web. Si accedéis a The Thin Network y buscáis la comunidad de Madrid, vais a ver que hay un botón que pone Join This Community. Si pulsáis ahí, recibiréis todas las semanas un correo con las actividades que tenemos planeadas para esa semana. Actualmente, creo recordar que somos unos 150 miembros y eso nos convierte en la segunda comunidad con más miembros de todo el mundo. Entonces, bueno, como valoramos mucho a las personas, creemos que eso es un detalle muy importante. Y nada, fundamentalmente lo que hacemos es lo que os decía, divulgación, formación, asesorar a empresas o a emprendedores que quieran iniciar proyectos con esta tecnología y ayudar a la implantación. Ponemos gateway si conseguimos un emplazamiento privilegiado, pues compramos un gateway entre todos y allí que lo colocamos para mejorar la cobertura. Esto es fundamentalmente lo que estamos haciendo. Si queréis, podemos pasar a preguntas, no sé si habrá ahora mismo y mientras tanto voy preparando la presentación. Tómate un respiro que ha sido muy seguido. Muchísimas gracias, ha sido súper, súper interesante. Entonces, invito a las 96 asistentes que siguen ahí a que hagan alguna pregunta y pasamos un poco al manos a la obra a ver cómo has implementado esto con OpenHAB, con Alexa y Filip, con Gidon y más cosas. Te lanzo yo una pregunta, Juan Félix, si quieres. Has hablado antes de los downlink que están más limitados. Entonces, la pregunta que me surge es, si haces un downlink para controlar a un actuador, lógicamente, ¿vale? ¿No vas a obtener una respuesta a esa orden de forma inmediata? Sí. Sí, sí, sí. Sí puedes recibirla inmediatamente. Esto es interesante. Es verdad que no lo había comentado. Cuando tú envías un uplink o un downlink, puedes solicitar que ese uplink o downlink sean con ACK, es decir, con acreditación de que se ha recibido. Entonces, tú envías el downlink y inmediatamente el nodo te va a contestar diciendo lo he recibido correctamente. Tanto en un sentido como en el otro. O sea, que tienes retorno de estado siempre, vale, correcto. Muy bien, pues parece que no hay más preguntas, así que vamos a ver en vivo sin vivir en mí. Bueno, pues déjame hacer otra. Déjame hacer otra. Juan Félix, has hablado de The Sting Network. Nos has nombrado a Francia como ejemplo de un país donde hay mucha red de empresa con un modelo de negocio comercial y por ello The Sting Network ahí quizá tenga menos incidencia. Si no me equivoco, en España hay al menos una empresa que está ofreciendo ya una red, es Redexia, y no sé si hay alguna más. ¿Nos puedes hablar un poco de esto? Sí, aquí con la que más contacto tenemos nosotros a través de uno de sus fundadores de Alex es con Redexia precisamente que ha venido incluso a presentar su proyecto a alguna de nuestras charlas. Hay alguna más, pero esta es la que yo creo que ahora mismo tiene el despliegue más avanzado y esto es un operador de red, un operador comercial. Ellos tienen ya grandes ciudades cubiertas como Madrid y Barcelona, entonces si tú ahora mismo tienes la mala suerte de que estás en una zona en la que no hay cobertura de decir Network o bien requieres una conexión de más fiabilidad que la que te puede dar un conjunto de aficionados por muy buena voluntad que tengamos pues puedes contratar con ellos y directamente pues se paga una tasa por nodo y listo. De acuerdo. Muy bien, hay varias preguntas más. Mohamed, ¿por qué razón podría ser que al conectar un nodo nuevo a mi Gateway que aparezca en TTN como JoinACet pero mi nodo nunca lo recibe? Eso es un poco lo que os comentaba cuando tú haces un acceso por OTA que es lo que está haciendo este usuario él ha solicitado el acceso y tiene que recibir el downlink para recibir el downlink el problema que hay es que puedes tener un problema en el Gateway que no sea un Gateway con la suficiente calidad pero vamos a suponer que ese no es el problema supongamos que este usuario está usando un Gateway comercial ¿vale? un Gateway profesional te encontrarías un segundo problema con el nodo en sí muchos de los nodos que se utilizan en Team Network están basados en Arduino ¿vale? y Arduino el problema que tiene es que no es capaz de medir los tiempos con la precisión que se necesita para poder recibir el downlink entonces esto te podría causar problemas entonces muy probablemente el problema esté en el propio nodo si es un nodo basado en Arduino entonces para eso hay trucos que están explicados en internet hay un truco muy básico que es incrementar las ventanas estas de las que hablaba yo de al segundo y a los dos segundos se incrementa en un 1% es decir hasta 1,01 segundos y ya recibes el downlink correctamente vale porque quizás una pregunta muy interesante para todos dice bueno nos has hecho salivar esto es la leche estoy interesado ¿cómo puedo empezar desde cero? pregunta Raúl Sanfélix ¿qué primer paso habría que dar o cómo sería el arranque? mira voy a volver a compartir mi pantalla ¿vale? porque como esto va a quedar grabado ahora mismo no la tengo compartida ¿verdad? no ahora mismo no vale ahora ya sé ahora sí vale voy a indicaros un poco cuál creo yo que serían los pasos más sencillos ¿vale? entonces bueno voy a quitar que tenía Dickey preparado de Open Hub a ver alguien me echa una mano a quitar la ventana esta de zoom aquí arriba ah sí se mueve vale estupendo fijaos yo el primer paso que le recomendaría es que se uniese a nuestra comunidad ¿vale? entonces tú vas a la página de Team Network Community Madrid y aquí te va a aparecer la pantalla compartida que yo no la veo y más cerca y uniros a esa comunidad imaginaos que ya lo habéis hecho pues entonces vais a recibir invitaciones para ir a eventos pero imagínate que no puedes ir a esos eventos bueno pues nosotros tenemos un repositorio hemos creado una asociación que se llama IoT Open Tech y hemos creado un repositorio y aquí tenemos un taller ¿vale? que es este de aquí para la creación de un nodo y un gateway de un solo canal este taller lo hemos hecho un montón de veces y ha tenido muchísimo éxito y para que os hagáis una idea pues por aproximadamente unos 15 euros del nodo y otros 15 euros del gateway de un solo canal pues ahí tienes tu nodo y tu gateway montado y funcionando esto sería si tienes una una vertiente más maker y te lo quieres fabricar tú mismo esto consiste en soldar pero imagínate que no quieres soldar pues afortunadamente ahora ya lo tenemos muy fácil y existen distribuidores aquí directamente en Madrid por ejemplo uno que recuerdo ahora Molucas pues Molucas se puede vender tanto gateway como también nodos ¿veis? tiene este nodo que es un nodo de botones este nodo que tiene un nodo con GPS este de aquí ¿vale? esto sería una opción también puedes ir al mercado chino por supuesto y allí por ejemplo en Aliexpress para que te hagan una idea voy a acceder simplemente si buscas por Lora One vas a encontrar un montón de productos super económicos hay nodos del orden de 20 30 euros con GPS o con un montón de sensores más permíteme una pregunta Juan Félix esos nodos ¿esos nodos vienen preparados para The Twin Network? sí eso es lo que iba a comentar ahora hay que tener cuidado porque en China y en el mercado asiático se usa la banda de 433 megahercios como estáis viendo aquí entonces te tienes que asegurar que el que tú compres es de 868 megahercios entonces unos que se utilizan mucho son los TTGO TTGO Lora 32 por ejemplo es un modelo que es muy popular y la mayoría de la gente que empieza en esto suele comprar este modelo es este de aquí o este en su versión más moderna entonces tú cuando entras a adquirirlo vas a ver que tienes la opción de adquirirlo en 868 que sería el que tendríamos que comprar nosotros entonces como veis es ridículamente barato o sea cuesta 16 euros más un euro del envío y esto para que os hagáis una idea pues es un un nodo que puede funcionar en The Twin Network o en Redexia o en cualquier otra vez Lola One porque te lo programas tú mismo tiene también una tarjeta SD y pantalla pantalla OLED este no tiene ningún sensor pero el mismo fabricante los ofrece con GPS y otro tipo de sensores le vas a tener que cargar por lo tanto tu firmware para que funcione con TTN ¿no? sí este ya trae un firmware cargado básico pero tú le puedes cargar con Arduino le puedes cargar otro firmware la propia uno de los fabricantes más importantes que hay es Rack Wireless y esta empresa ya ofrece nodos que vienen ya preparados para que tú directamente los utilices ¿vale? entonces si tú vas a ver lo que ofrecen en tecnología Lora pues vas a encontrar un poco bueno me parece que lo tienen en la tienda solamente a ver la tienda tienen el nodo por ejemplo un nodo de tracking pues tú compras ese nodo y directamente se lo pones a tu mascota o a lo que necesites ponérselo y lo tienes ya localizado ¿vale? estos son los módulos bueno estos son perdón los circuitos integrados y estos serán los módulos a ver pues esto es lo que os comentaba ¿vale? pues tiene un nodo de mediciones ambientales temperatura presión humedad uno de tracking uno de si se ha pulsado un botón ¿vale? tiene varios entonces esto sería quizás el camino más sencillo para empezar la comunidad o sea The Team Network tiene ahora mismo un gateway una pasarela a low cost ¿no? ¿nos puedes hablar un poco de ella el precio que tiene los canales que tiene sí en The Team Network ellos tienen low cost a medias a ver lo voy a sacar aquí para que los veáis The Team Network empezó con un gateway que no dio muy buen resultado ¿vale? el gateway que hicieron en el Kickstarter dio bastantes problemas era un gateway que costaba unos 250 euros aproximadamente y la verdad es que ese no fue muy bien ¿vale? es este entonces este aunque lo veáis yo no recomendaría en principio adquirirlo ¿vale? luego han creado una segunda versión de los gateway que eso ya sí que van bien y ahí vamos a tenerlo en dos versiones la de interior y la de exterior la de exterior es esta que creo recordar que está en torno a los 300 euros aproximadamente son ya gateway igual que la anterior gateway completo de 8 canales pero estos sí que funcionan bastante bien entonces tendríais esta opción que son unos 350 y luego han creado uno aún más económico que es este que es uno para interiores ¿vale? este tiene menor alcance para que os hagáis una idea los otros que os he estado enseñando funcionan con un circuito integrado que es el SX1301 ese es el que tiene el presupuesto de enlace más alto eso quiere decir que puede escuchar muy muy abajo este sin embargo usa el SX1308 y su presupuesto de enlace es peor entonces solamente funciona tiene unos alcances bastante más reducidos lo bueno que tiene este es que cuesta unos 75 euros me parece o algo así ¿vale? entonces estos son los que está ofreciendo ahora mismo The Thin Network este se puede comprar por ejemplo aquí en Madrid se puede comprar en RS Online que puedes pasar tú a recogerlo y te ahorras los gastos de envío o lo puedes tener en tu casa en un par de días y el otro fabricante con gateway realmente con precios muy interesantes es el que os enseñaba anteriormente RAC voy a ponerlo otra vez RAC es una empresa china entonces tiene varios gateway uno de los últimos que han sacado es este que tiene un precio similar como veis unos 100 dólares a este que hablábamos de interior ¿vale? entonces este gateway es como el otro un gateway también de interior pero en este caso está basado en Raspberry entonces sí que vas a poder configurarlo y vas a tener más flexibilidad porque el problema que tiene este es que solamente sirve para The Thin Network si tú decides que no quieres participar en The Thin Network y quieres usar tu gateway para crearte tu propia red privada con este no podrías porque este de momento solo sirve para The Thin Network sin embargo este otro que tiene un precio similar como os decía podrías configurarlo para cualquier red y esta misma empresa como veis también ofrece una versión de exterior muy similar a la que hemos visto anteriormente por unos 400 euros este otro que es un modelo de interior que está fenomenal también si no te gusta complicarte la vida unos 150 euros y si eres un maker total pues cualquiera de los que tienen basado en Raspberry Pi como estos que tenéis aquí pues en torno a 200 euros o algo así nos comentaba perdóname una interrupción nos comentabas antes que tú en tu comunidad has puesto un gateway y es de interior es de exterior de qué tipo es el tuyo concretamente la verdad que no sirve de ejemplo porque no es uno en mi casa creo que tengo 5 entonces el primero que puse era un gateway basado en Raspberry Pi de este estilo todavía está funcionando ¿vale? es uno de los más antiguos es un modelo un IC 880 bastante viejo y ese no existía para exterior entonces lo tuve que meter en una caja exterior y demás ¿vale? entonces este es el que está funcionando desde el primer día aparte tengo también este que funciona también muy bien tengo otro como este y tengo también el de interior y el de exterior de The Thin Network no sé cuántos llevo ya 5 sí, por ahí este 6 este es este de hecho este es el que estáis viendo aquí que son unos 200 euros si os interesa a los de esta marca creo que Molucas es el distribuidor aquí en España y se los podéis comprar directamente los tenéis en un par de días los tenéis en casa también si tienen esto no sé si hay más preguntas por ahí a ver vamos a repasar no sé si ah, estás aquí José Miguel vale no sabía si bueno han preguntado la cobertura en la comunidad de vecinos he contestado yo por escrito que has dicho del noveno al menos 2 pregunta Raúl Carretero que por tu experiencia las aplicaciones más interesantes para Smart Cities y comunidades de vecinos aunque ya has comentado bastantes luego pues dice de nuevo esta persona que tenía problema para añadir su dispositivo que probó para bebé pero TN nunca recibía los datos del sensor y pregunta Raspberry STM32 o Arduino para hacer nodos GatWave caseros bueno empiezo con las aplicaciones para comunidades de vecinos todas o sea realmente últimamente recibimos solamente peticiones en ese sentido desde control de accesos control por ejemplo de pistas de padel de alquiler control de las temperaturas de las piscinas los jacuzzis control de las plazas de aparcamiento control de los trasteros control de calefaciones centrales detectores de humo y de fugas de gas también nos han solicitado y eso es principalmente en casos de de domótica o inmótica lo que más utilidad puede tener Lora por el alcance y la penetración que tiene eso en cuanto a las aplicaciones luego ha habido una pregunta en medio que me la he saltado y respecto al señor al chico que comentaba lo del AVP si por AVP tampoco le llegaba entonces sospecho que está utilizando una frecuencia incorrecta o unos parámetros regionales incorrectos esto es muy importante porque tu gateway y tu nodo tienen que utilizar los mismos parámetros regionales es decir tienen que si están lavando de 868 europea los tienes que configurar con esos parámetros entonces puede estar ocurriendo o bien que esté utilizando un gateway monocanal y en tal caso solamente reciba un mensaje de cada ocho porque los otros siete se están mandando por canales que su gateway no está escuchando o bien que está utilizando una configuración de parámetros regionales discordante entre el gateway y el nodo porque si no realmente y lo tenemos muy verificado funciona muy muy bien si usan los mismos parámetros regionales por AVP conectas siempre es muy difícil perder un paquete muy bien pero aquí preguntan también que qué tal te parece el gateway de Microtik Microtik acabado en cada kilo ese no lo he comentado una maravilla también ese por ejemplo sé que lo tiene Molucas también a ver os lo voy a enseñar este está genial aclaro que Molucas no es nuestro patrocinador pero vamos encantados bueno no sé si se puede hacer publicidad pero estoy accediendo sobre todo porque es que los tienen todos básicamente entonces ahí lo podéis ver es este que tienen aquí en la portada Microtik es una empresa que crea equipos de radio y utiliza su propio sistema operativo el routero imagino que lo conoceréis de cualquiera que esté en el mundo wifi con estonios o algo sí me parece sí 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 muy buenos routers buenísimos y lo que nos interesa a nosotros baratos para que os hagáis una idea de este gateway no sé qué precio tendrá pero sale por unos 140-150 euros claro te incluye el wifi te incluye POE para alimentación te incluye CERNET y vale para exterior ¿verdad? y vale para exterior creo este también sí 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 la caja es una caja ya preparada para exterior resistente al rayo ultravioleta está muy muy bien este no lo tengo instalado en casa pero tengo uno lo tengo instalado en casa de un familiar mío y igual fenomenal funciona muy bien muy bien caballeros pues son las seis y media pasadas así que os dejo media horita larga aunque nos vamos a hablar un poco más si queréis y nos contéis hermanos a la obra que en realidad es lo que queremos aquí queremos carnaza para frikis todo esto está muy bien ha habido carnaza para todo el mundo gente que se quiera iniciar carnaza para ingenieros los telecos hemos pasado aquí un rato como en un guarrón un charco pero vamos a ver ese OpenHAB y ese Alexa por favor vale voy a empezar con el OpenHAB vale no sé si lo vemos la presentación vale bueno voy a no voy a seguir la presentación completa aunque la tenéis ahí a vuestra disposición porque no quiero aburriros repito que tuvimos un webinar sobre OpenHAB y utilicé exactamente la misma transparencia pues entonces si esto ya lo sabéis no voy a hacer no quiero decir con esto que lo que lo sepamos ya pondré cuando edite el vídeo pondré un enlace al otro webinar pero estos conceptos más o menos los conceptos básicos de OpenHAB el origen la plataforma el concepto de binding el concepto de zinc de item todo esto lo explicamos en el web pues genial porque así voy a tardar menos y voy al grano vamos entonces a la parte de The Thin Network vale cuando tú recibes un paquete en The Thin Network ese paquete tiene aproximadamente este aspecto que estáis viendo aquí vale como veis es una ristra de valores exadecimales y ya está esos valores tú los puedes codificar con un formato de carga de pago uno de los más populares que hay es el Cayenne LPP Low Power Payload vale ese es el que estoy usando yo aquí entonces para que os hagáis una idea aquí tengo varios datos codificados que son todos estos que estáis viendo aquí tengo una entrada analógica un barómetro una entrada digital una salida digital un sensor de humedad y un sensor de temperatura vale pues así es como llega la información a The Thin Network cuando llega esta información a The Thin Network esto ya es desencriptado vale cuando llega desencriptado ¿qué haces con ello? pues lo que puedes hacer con ello es mandárselo a otra plataforma ¿cómo se lo mandas? pues The Thin Network es un broker MQTT eso quiere decir que desde cualquier plataforma que tú utilices te puedes suscribir a The Thin Network para recibir en esa plataforma esta información y eso es precisamente lo que yo voy a hacer aquí con Open Hub Open Hub se va a suscribir a The Thin Network y va a recibir la información de este sensor ¿vale? es así de simple no tiene más dificultad entonces o sea que la secuencia habría sido aprende un poquito de OpenHB aprende un poquito de MQTT que ese no le tenemos todavía MQTT nada de verdad bueno el concepto que eso sí que no hemos hecho todavía webinar y ahora pues lo ponemos todo junto en varias opciones y una de las opciones es en OpenHB continúa por favor vale para que os hagáis una idea os voy a poner en tiempo real para que podáis ver esto como funciona voy a acceder a mi panel de Thin Network para vosotros sois usuarios de Thin Network tienes una consola por supuesto no sé si lo he comentado ya alguna vez pero esto es absolutamente gratuito en tu consola tienes las aplicaciones y los gateways yo voy a ver las aplicaciones que tengo y dentro de tus aplicaciones pues yo que sé voy a ver alguna que esté activa por ejemplo esta de aquí y en esta aplicación esto es lo que os decía antes que sería el hotel con todos los sensores de sus habitaciones pues en este tengo dos dispositivos y voy a ver en tiempo real los datos que están entrando vale entonces estáis viendo aquí que acaba de entrar un paquete ahora mismo vale ese paquete como veis es ese aspecto que os comentaba pero tú puedes abrirlo y ese paquete tendrías ahí la información descodificada para ver exactamente lo que es vale pues esto aparte de verlo aquí está publicándose en un broker MQTT y entonces lo que vamos a hacer desde Open Hub es conectarnos a este broker MQTT para poder extraer esta información sigo con la presentación vale bien entonces me salto todo esto de que ya lo tenéis super visto entonces super visto super visto no y no todo el mundo pero bueno es como pongo en marcha no ahí tú has hecho el caso de como poner en marcha un OpenHAB con Windows y ya está y lo de las y las diferentes vistas de usuario el paperu y todo esto entonces llegas al punto donde instalas el binding de MQTT eso es voy justo a esa parte que es la parte que yo creo que es más importante vale sin entrar en mucho detalle para que os hagáis una idea os digo que TTN es un broker MQTT eso que quiere decir que eso quiere decir que cada vez que llega información de un sensor a The Thin Network The Thin Network reenvía esa información a los elementos que se hayan suscrito al topic al tema de ese sensor vale aquí hay un poco de nomenclatura propia de MQTT pero para que os hagáis una idea es muy sencillo esto podría ser OpenHAB OpenHAB se ha suscrito al topic de mi canal de temperatura entonces cada vez que el nodo envía una temperatura The Thin Network se la va a reenviar a OpenHAB y así de simple afortunadamente en OpenHAB tenemos un binding precisamente para crear estas conexiones en este caso lo que vamos a tener es OpenHAB como un cliente del broker MQTT que es The Thin Network The Thin Network es el broker el servidor por así decirlo y OpenHAB va a ser el cliente entonces lo que hacemos aquí es básicamente instalar el broker y una vez que tenemos el broker instalado lo tenemos que configurar estos datos vienen en la página web de The Thin Network pero si no los tenéis aquí directamente en la presentación básicamente lo único que tienes que hacer es poner el nombre del servidor MQTT que es este para el caso europeo eu.thin.network y luego tienes que poner tu nombre de usuario tu nombre de usuario es el nombre de la aplicación y una clave ¿vale? entonces os cuento dónde está eso en este caso el nombre de usuario sería este de aquí ¿vale? que es el nombre de la aplicación y la clave si te vas a la página principal en Overview tienes aquí una clave de acceso es todo este rollo que hay aquí ¿vale? que lo voy a mostrar y lo voy a ocultar para que os hagáis una idea de que es bastante segura ¿vale? no se ha visto entera porque es más larga de lo que se ha visto allí pues tendrías que copiar este pedazo de valor y pegarlo aquí donde pone password ¿esa access key es diferente de la clave de aplicación que hablabas antes o es la misma clave? ¿son diferentes? sí, sí no tiene nada que ver la clave de aplicación yo ni siquiera la puedo conocer pero para mí es un proceso transparente esta es la clave de acceso esta es una clave para una vez que el dato ya está desencriptado poder acceder a él desde otra plataforma desde una API desde Open Hub o desde donde sea ¿vale? o bien desde un dispositivo móvil imagínate que tú quieres que cuando llegue se abre la puerta de tu casa recibas una notificación en el teléfono móvil a través de y dicen dat pues podrías usar esta clave por ejemplo también bueno pues así de simple tú has creado la conexión de Team Network que es este paso ¿vale? una vez que has creado esa conexión lo que tienes que hacer es crear una cosa MQTT ¿vale? es un poco en eso no he entrado antes pero en Open Hub cosas son los elementos con los que interacciona el usuario ¿vale? entonces por ejemplo yo he creado aquí una cosa y esa cosa tiene dos canales ¿vale? he puesto que va a tener un canal que he llamado temperatura y que me va a reportar un valor numérico y otro canal que he llamado LED y que va a ser un interruptor de tipo ON-OFF ¿vale? esto creas una cosa del mismo modo que crearías una cosa normalmente y le pones esos dos canales y ya está lo único importante es que la cosa sea de tipo MQTT-ZIM ¿vale? ¿esto qué va a provocar? pues esto va a provocar que cuando mi nodo mi nodo que no recuerdo ahora creo que es este cuando mi nodo envía un paquete al gateway el gateway se lo va a mandar a la consola de ZIM Network y la consola de ZIM Network como va a tener una suscripción de Open Hub le va a enviar los datos a esta cosa ¿vale? y aquí van a entrar la temperatura y el estado del LED siguiente paso esa me la voy a saltar porque hubo un cambio el siguiente paso es que tienes que configurarte los canales estos canales que hemos creado aquí ¿vale? esto sería un canal y este otro canal antes eran muy sencillos porque directamente todos iban contra su respectivo dato por ejemplo el canal de temperatura se suscribía al topic Temperature 3 que es por donde estaba entrando la temperatura si recordáis cuando hemos ido aquí a ver los datos los datos desencriptados ¿veis? por Temperature 3 estaba entrando la temperatura pues antes era muy simple porque lo ponías ahí y ya quedaba enganchado ya tenías Open Hub enganchado con ZIM Network no sé si os habéis dado cuenta pero son en dos pasos o sea así de simple ¿vale? esto se ha complicado un poco más porque ZIM Network ha crecido mucho y ya no te permiten suscribirte a un canal concreto sino que te tienes que suscribir al canal completo es decir recibes toda la información entonces necesitaríamos extraer de toda la información la temperatura eso afortunadamente en Open Hub es muy sencillo porque tiene otro Binding bueno Open Hub es que hay Binding para todo yo estoy encantado tiene otro que es para transformaciones JSON ¿vale? el paquete que te llega desde ZIM Network es realmente un objeto JSON entonces lo que hacemos es instalar este Binding y luego que lo hemos instalado en la configuración del canal nos suscribimos al canal completo pero utilizamos una transformación JSON para extraer solo la temperatura 3 ¿vale? esto ya sé que estáis pensando vaya lío nada nada de líos porque esto está en la documentación y si no se copia de aquí tal cual es que no hay más ¿vale? no hay más historia traducido para los que no se hayan enterado de nada antes podías pedirle que te diera solo la temperatura ahora tienes que pedirle que te mande toda la información a lo bestia y bueno pues necesitas que alguien lo desbroce para quedarte solo con el trocito de información que tienes entonces bueno el OpenHV está muy bien trabajado tiene persistencia y tiene una parte que es transformaciones o transformation y dentro de ellas pues es muy fácil con un JSON de estos decirle bueno pues de todo el zurullo que me ha llegado quiero solo la temperatura me la extraes y ya está eso dicho en lenguaje natural es verdad que parece complijado pero son tres pasos que hay que hacer una vez y una vez en la vida y ya está exacto gracias por aclararlo porque es verdad que ya me dices que no me doy cuenta pero escuchado así yo lo he entendido perfectamente así que espero que lo hayan entendido todos también bueno y luego hay una cosa que se complica un poquito que esto era para recibir información desde el nodo pero que ocurre si nosotros desde OpenHV quisiéramos operar el nodo por ejemplo encender o apagar el LED en ese caso lo que tenemos que hacer es configurar un downlink ¿vale? para configurar el otro canal esto que habéis visto antes era el canal de temperatura aún aquí es el canal ya del LED para controlar el LED ¿vale? aquí estoy configurando el canal y en este caso lo que estoy haciendo es decirle que quiero que publique en este canal del broker MQTT ¿vale? ahí estáis viendo la dirección esa dirección está compuesta por el nombre de la aplicación fundamentalmente ¿vale? eso es lo que tienes que poner el nombre de la aplicación y luego aquí le estás poniendo la información que quieres publicar pues yo le estoy diciendo que quiero publicar este objeto JSON cuando se active en OpenHV el interruptor entonces cuando en OpenHV active el interruptor lo que va a hacer OpenHV es enviar este objeto JSON a The Thin Network aquí lo he complicado un poco porque lo he puesto en base 64 y tal no quiero liar pero básicamente aquí lo que pone es encendido apagado ¿vale? está codificado en base 64 esta información esto es un 64 que sería 100 es decir pon al 100% el LED y esto otro sería pon al 0% el LED entenderlo y apagarlo eres como el personaje ese de Matrix que ve una mujer andando con un vestido rojo donde otros ven código caer sí ya sé que ahora mismo viendo esto si es el primer contacto que tienes estás pensando vale me dedico a otra cosa pero creedme de verdad que es sencillo es que simplemente copiarlo y ponerlo y ya está no hay más que hacer y con esto ya tendríamos configurado el canal de subida yo para animar a la gente solo decir que yo no sé programar pero sé leer el código sé leer lo que otros hacen entonces viendo estas transparencias o viendo lo que otros han hecho simplemente tú lo tienes que transformar al detalle de tu nodo entonces la mitad si entiendes lo que estás haciendo que estás haciendo un downlink es decir estoy subiendo una orden al broker MQTT no recibiendo la temperatura sino diciendo luz enciéndote hacia arriba pues ¿qué chorizo tengo que mandar? pues el mismo que el tuyo cambiando algún numerito específico de mi canal específico de mi nodo y ya no es tan difícil en realidad de hecho José Miguel no tendrías que cambiar nada solamente cambiar el nombre de la aplicación nada más esto que ves aquí porque el resto sería idéntico por eso os digo que no os desaniméis porque es que vale para todo es universal esto sería para algo que se encienda al cero o al cien por cien pero si fuera un regulador lo podrías encender al cincuenta por ciento al setenta lo que fuera entonces estas instrucciones son universales con esto ya tendríamos resuelto el tema del nodo y bueno lo voy a enseñar en tiempo real bueno voy a intentar enseñaroslo en tiempo real tú también eres un suicida como yo que hace demos en tiempo real en los webinars no te creas que hay muchos bueno el problema más grave que tengo es que tengo dos nodos no sé si me estáis viendo ahora a ver sí tengo dos nodos y no sé cuál es vale creo que es este bueno pues ponlos ponlos dos en pantalla pero bueno voy a intentar ponernos dos en pantalla aquí estamos en el punto que tú también lo expliqué en el webinar estás en la IP local aunque pone localhost puerto 8080 lo expliqué has elegido el paper UI el interfaz de usuario paper UI que a todos es el que más nos gusta y dentro de esto en la sección control tienes ahí los objetos todos estos que has creado para manejarlo entonces vamos a verlo el que hemos creado concretamente el que os he enseñado a crear es este de aquí vale este me está reportando ahora mismo una temperatura de 23,8 grados y yo voy a solicitar que se encienda el LED no sé si se ven ahí los nodos sí 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 solicito que se encienda el LED el LED no se va a encender inmediatamente por lo que os comentaba esto es un nodo de clase A entonces hasta que él no envíe una actualización con la temperatura no va a poder recibir la orden de encender el LED ¿lo habéis visto que se ha encendido? ya hemos salido de dudas es este vale entonces ahí lo tenéis ya encendido igualmente si lo quiero apagar ahora he dado la orden de apagarlo pero aún no lo ha recibido cuando él vuelva a enviar la temperatura voy a intentar calentarlo para que se vea el cambio de la temperatura aparte de que se apaga el LED no sé si lo habréis conseguido porque hace ya bastante calor aquí sí sí está sudando bueno pues sí lo que me gustaría que entendiera todo el mundo bueno esto parece una tontería bueno es muy importante y la cantidad de cosas que han ocurrido mira el LED ya se ha apagado es tu ordenador le manda un telegrama a un servidor de Thin Networks que vamos a decir que está en Amsterdam no sabemos dónde está pero bueno por hacernos a la idea ese servidor en Amsterdam a través de Thin Networks encuentra el gateway en el sitio del mundo que sea donde está el gateway que comunica LORA la antena LORA comunica un telegrama LORA que sale por el aire y llega al nodo y el LED se apaga pasan todas esas cosas y pasan muy rápido y a la inversa cuando tú le has dicho que se caliente el sensor de temperatura cambia la temperatura el nodo emite un telegrama LORA por la red radio a su gateway el gateway manda un telegrama TCPIP a través de internet hasta el servidor de Thin Networks que está en vamos a decir que está en Amsterdam por decir que está en algún sitio y ese servidor desde Amsterdam se lo comunica como broker MQTT a los que están suscritos en este caso tú OpenHAB en tu ordenador en tu casa en realidad el telegrama va y viene porque todo está en tu casa pero como yo digo siempre me da igual 5 metros 50, 500 kilómetros que 5.000 kilómetros funcionaría exactamente igual muy bien pues muchas gracias por la demo entiendo realmente me encanta pues esta es la primera parte de la demo y os voy a enseñar ya la segunda que es la de controlarlo con Alexa ¿vale? controlarlo con Alexa por aquí por aquí mi público dice que te salen mejor los directos que a mí las demos en directo aplausos muchas gracias esta es Marta que es alumna mía esta es Marta que es alumna mía de un curso y que no va a probar hasta que las ranas críen pelo pero bueno da igual esto es cuestión de hacer muchos muchos te van a fallar y unos pocos te saldrán bien hay que lanzarse muy muy bien bueno pues simplemente os voy a enseñar lo de Alexa ¿vale? no voy a entrar en mucha complicación ¿tienes hechas rules? ¿te funcionan bien las rules en OpenHAB? sí sí tengo algunas reglas aquí por ejemplo cuando la temperatura supera los 25 grados se enciende el LED cuando baja de 25 grados se apaga y demás a mí sí me funcionan bastante bien todas las que he hecho pero pero codificando con estos deditos ¿no? sí esto sería una por ejemplo esto que estáis viendo aquí es el aspecto que tiene la regla esta que os comento esto es un punto de luz exactamente cada vez que cambia el valor del canal de elite en temperatura si su estado es mayor que 25 mando un comando si es menor mando otro y ya está el problema que tiene es el lenguaje que utiliza que no es ningún lenguaje estándar ¿vale? es un lenguaje basado en Xbase entonces no es un lenguaje que esté en el uso común entonces te requiere acostumbrarte un poco a él pero bueno a ver si para la versión 3 de OpenHB cuando me digan a mí que Gidome es complicado de programar os echaré en cara esto que estamos viendo en pantalla me preguntan si se va a convertir el PPT para poder dejar de tiempo si este PDF que está mostrando se va a compartir también y el anterior también todas las publicaciones preguntan si hay nodos públicos para poder conectarse a ellos supongo que habrá broker público en el que tú puedas por lo menos en lectura conectarte para probar The Team Network es un broker abierto a todo el mundo tú te puedes crear una cuenta en The Team Network y te conectas ahí libremente bien a ver se va a convertir esto ya lo he dicho ¿qué diferencia hay entre OpenHB y ThingsBoard? entiendo que ThingsBoard es una plataforma diferente OpenHB es una aplicación concreta de esto y ThingsBoard será bueno si no sabes nada pues utilizas The ThingsBoard ¿no? entiendo bueno esto puede ser muy largo de contestar lo vamos a dejar de momento en la nevera ¿qué ventaja tiene OpenHB respecto a Cayenne? yo no conozco Cayenne a ver vamos a ver la clave principal en domótica Gidon OpenHB es que tú tienes tu propia instalación y está en tus premises está en tu casa ¿vale? Cayenne ThingsBoard o muchas otras plataformas o FIA 2 muchas otras que hay esas no están en tu casa están en un servidor en la nube ¿vale? entonces por ejemplo MyDevice y OpenHB pues hombre OpenHB es mucho más flexible pero sobre todo OpenHB está en tu casa y tú lo controlas MyDevice está en unos servidores en la nube y tú pierdes el control sobre ello y ThingsBoard que me comentabas antes ThingsBoard es un mundo aparte o sea ThingsBoard sería como la madre de todos los sistemas de internet de las cosas de las plataformas sería como una especie de SOFIA 2 o algo así es una plataforma súper amplia que permite controlar ya no solo sistemas domóticos sino sistemas industriales sistemas agrarios prácticamente cualquier cosa que se te pasa por la madre Muy bien aquí preguntando otra vez preguntando otra vez ¿qué diferencia entre OpenHB y MQTT? si quieres respondo yo a esta OpenHB es una plataforma de gestión de control completa y transversal diagnóstica y MQTT es un protocolo de comunicaciones concreto donde hay un broker o servidor y unos clientes que se suscriben a unos canales de ese servidor dicho en muy pocas palabras pero en principio no tiene nada que ver OpenHB es una plataforma un software corriendo en un ordenador y MQTT es un protocolo de comunicaciones bueno especifica el mosquito broker bueno el mosquito broker es el servidor de comunicaciones el mosquito broker no sé por qué le pusieron esta palabra broker pero es el que realmente publica los canales a los que tú te puedes suscribir y a los que puedes emitirle comunicación ¿vale? bueno definitivamente necesitamos un webinar de MQTT al que hace referencia bueno te dejo seguir con la conexión con Alexa a través del Cloud Connect Store esto también lo expliqué en el webinar pero bueno te vas a explicar un pelín si quieres pues entonces paso volando ¿cómo se hace la conexión con Alexa? pues para poder conectar con Alexa necesitas que tu OpenHUB sea accesible desde internet para que sea accesible lo que hacemos es que instalamos el OpenHUB Cloud Connector ¿vale? es simplemente un añadido se instala y lo configuras para poder acceder directamente desde internet ¿vale? desde la versión que te ofrece OpenHUB lo hemos hecho aquí con la versión gratuita con MyOpenHUB y directamente puedes me parto Juan Félix mira para que te hagas una idea si pones la transferencia anterior yo por ejemplo esta me la salté en mi explicación para no asustarles lo del la siguiente lo del UID y el esto del UID y el tal no lo puse y el y el Secret Code no lo puse por no asustar a la gente les dije bueno esto se conecta así tal tal y hay un paso más que no os voy a explicar pues me lo salté por no asustarles bueno pues está aquí explicado muy bien lo tenéis en la presentación es un pasito más que hay que hacer muy bien muy bien sigue sigue por favor vale no quiero asustar a nadie pero vamos esto es muy simple tienes dos números esos dos números los metes aquí estos dos números los tienes de tu OpenHUB que está en un archivo de texto los metes en esta página y ya con solo hacer esto te puedes instalar tu aplicación en el móvil y ya tendría esto es lo que estaría viendo ahora mismo yo en mi móvil el mismo LED y la misma temperatura del salón de mi casa donde tenga este dicen por aquí que más complicado es conectarse a Amazon Web Services o sea que bueno vale otra pregunta que tengo viendo esta transparencia y tuviste que hacer el Sites también configurar Sites en OpenHUB para que te salga bien 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 el dibujito a la derecha o a pelo todo seguido no no nada nada lo hice también por tenerlo pero podrías no hacerlo te lo puedes saltar si quieres sin problema muy bien pues sigue por favor vale pues bueno pues ya lo tienes entonces accesible desde internet vale y una vez que lo tienes accesible pues es tan simple como irte nuevamente a instalarte un binding vale en este caso para hacer peticiones a APIs de tipo REST vale ¿por qué es esto? bueno esto no estoy haciendo todavía la integración con Alexa en sí porque previamente le tengo que decir a cada canal cómo se va a comunicar con Alexa y para hacer esto en cada canal tengo que añadir unos metadatos para añadir esos metadatos hay varias formas pero la que me pareció más sencilla es utilizar la propia API de OpenHUB vale esa API está disponible en esta dirección para poder utilizarla te tienes que instalar este addon y una vez que te lo instalas espero no asustar a nadie con lo que viene ahora vale tienes que crear en cada uno de esos canales un metadato ¿puedes poner la transparencia anterior por favor un segundo? sí simplemente quiero comentar que realmente yo digo muchas veces que para aprender de verdad OpenHUB está muy bien y esto del REST documentation en realidad todas las plataformas que yo he tenido que tocar de domótica y de sistemas de control lo tienen entonces si lo aprendes aquí ya te va a servir para siempre es muy muy interesante todo el mundo que hace cosas serias publica esto y siempre son los mismos perros con distintos collares entonces realmente merece la pena y por eso yo animo a mucha gente yo todo lo que he aprendido de OpenHUB me ha hecho más fuerte y mejor en todos los demás sistemas que toco porque entiendo cómo están programados aunque han quitado muchas cosas de por encima para que el usuario final no lo vea pero ahora entiendo cómo están hechos por abajo entonces por eso es muy importante arremangarse y aprender esto porque te sirve para un montón de cosas más perdona el inciso continúa por favor va muy en la línea de la pregunta que hacía antes MQTT MQTT es un estándar se usa OpenHUB y se usa en Finsboard y se utiliza en muchas plataformas las tres APIs las APIs de tipo REST son un estándar y en este caso se utiliza a través de Swagger que es otro estándar de APIs REST que te va a servir para todo prácticamente porque es que es tan universalizado se los vas a encontrar en cualquier parte bueno básicamente esta API la vamos a utilizar solamente para añadir un metadato a cada uno de los canales al canal del LED le tengo que añadir esta información esta información es la que le va a indicar a Alexa cómo relacionarse con este canal en este caso le está indicando que es un canal que va a poder activar o desactivar y al canal de la temperatura le voy a indicar este otro metadato para indicarle que es un canal que va a darle una temperatura ¿cómo se hace esto? pues este es el aspecto que tiene la API en Swagger ¿vale? entonces le tienes que decir a qué ítem te estás refiriendo en este caso sería al LED le das un nombre un espacio un nombre perdón al espacio de nombres tiene que ser Alexa y luego le das ese valor ya está y esto es siempre igual para cada interruptor que quieras controlar se hace así ya sé que no es muy muy atractivo esto lo podrías haber hecho editando el ítem a pelo y con texto con un fiche de texto también ¿no? aunque la sintaxis no es obvia no era bastante más complicado que eso porque no era un archivo de texto lo tenían codificado en otro archivo y era un poco más complicado lo tengo que revisar ahora en la versión 2.5 o lo mismo hay que tocar alguna tabla de la base de datos es un poco más complicado era bastante más complicado entonces entiendo por qué lo haces por aquí vale, vale sí, sí estuve buscando varias formas incluso la de la base de datos que tú comentas y esta era la más sencilla que había en su momento esta es la 2.4 ¿vale? la 2.5 no sé si la habrán variado espero que sí porque entiendo que esto tampoco es muy atractivo como especial esto sería para el metadato del led ¿vale? y luego para revisar que se ha añadido sí que puedes ir al archivo y ver que está ahí añadido ¿vale? podrías venirte aquí directamente al archivo JSONDB y ahí puedes ver que se ha añadido este metadato está aquí es esto de aquí ¿vale? realmente puedes venir aquí si quieres directamente y añadirlo también ¿vale? eso sería otro método pero ya te requiere estar modificando archivos de texto y este como veis está un poco está dentro de la parte de los DB que a mí no me gusta tocarlo y puedes corromper toda la base de datos y mandar al carrete todo cuidado cuidado aquí por eso no me gusta mucho prefiero hacerlo a través de la API que ya toma ella las medidas de protección necesarias bueno pues este sería el caso del interruptor y este sería el caso del de temperatura igual para el canal de temperatura en el espacio de nombres Alexa aquí es un poco más complicado porque me he querido complicar yo le he dicho que va a ser un control de tipo temperatura pero que además quiero que utilice la escala en grados centígrados dados percios ¿vale? pues una vez que tengo eso ya hecho me instalo Alexa en el móvil o si tienes a Alexa en casa pues no tienes que instalar nada ¿vale? le instalas el skill a Alexa y un skill oficial de Open Hub ese skill te tienes que acreditar en My Open Hub y ahí My Open Hub en este caso va a ser el broker el que haga de conexión de pasarela entre el Open Hub que tienes en tu casa y el Alexa el sistema de Alexa también tengo que decir que hicimos un webinar sobre asistentes vocales donde expliqué todo esto de los skills y todos estos pasos así que bueno los que quieran verlo pues ahí lo explicamos un poco en detalle todos estos pasos pues genial porque así explicaréis la parte de la autorización o out de segundo nivel entonces una vez que tienes esto ya directamente nos quedamos en explicar el concepto de lo que es un skill como pegas tú a tu Alexa tu Open Hub que es con el skill no la parte del lo que va a ocurrir es que cuando te suscribes te va a llegar una solicitud de petición o out esto es lo mismo que cuando tú te registras en un foro y te dicen si quieres te puedes registrar con tu cuenta de Gmail en un foro que no tiene nada que ver con Gmail entonces lo que haces es delegar la acreditación en Gmail pues esto es un poco igual delegas la acreditación en este caso en My Open Hub ¿vale? y listo una vez que tienes esto ya puedes hablar con tu Alexa tengo aquí uno no sé voy a dejar de compartir la pantalla para ver si se me ve un poco más grande y creo que te voy a preguntar Alexa ¿cuál es la temperatura de temperatura? no sé si habéis escuchado algo ¿se ha escuchado? se ha escuchado perfecto vale y voy a hacer el otro para que lo veáis también Alexa activa LED vale por cierto ahora puedo darte respuestas más breves a veces simplemente contestar con un sonido como este vale entonces no cállate Alexa entonces lo que ha hecho Alexa es ahora enviar el voy a mostraros entre tanto ya no tengo la pantalla compartida bueno ya lo habéis visto que está encendido creo que se ha visto no sé si lo habéis visto lo veis que está encendido sí y voy a enseñaros una cosilla más que creo que es interesante para que veáis cómo ha ocurrido esto vale voy a compartir vale mientras que lo compartes mientras que lo compartes yo tengo una pregunta para hacer esto que acabas de hacer bueno aparte había una forma muy sencilla de hacerlo que era a través de IFTT de la plataforma IFTT tú podías publicar ítems hacia el MyOpenHAB y el IFTT veía esos ítems y lo conectabas con IFTT lo que pasa es que me da la sensación de que los últimos meses lo han capado lo ha cortado la gente de OpenHAB porque había abusos ¿sabes algo de esto? no yo normalmente no lo uso a través de IFTT porque me meto otro agente en la cadena y claro cuanto más enlabones hay en la cadena más fácil es que falle algo y mayores latencias hay entonces generalmente no lo utilizo para que os hagáis una idea lo que ha ocurrido es esto que estáis viendo aquí cuando el sensor ha enviado la temperatura esto que es un uplink se ha aprovechado para enviar un downlink que había pendiente este de aquí que es el que había generado OpenHAB y veis le ha mandado esta información el 64 que era el de encenderse al 100% entonces al enviar el uplink se ha enviado el downlink y además era un downlink con ACK entonces se ha confirmado que se ha recibido ese dato ¿vale? entonces OpenHAB y Alexa tienen la certeza de que se ha activado el led si yo le digo activa Alexa desactiva el led lo habéis visto aquí que se ha generado el downlink y está pendiente de entrega y cuando el nodo haga el siguiente uplink se generará este downlink y se apagará el led a ver suele hacer uno cada medio minuto me parece ¿hay alguna pregunta entre tanto? mientras que se apaga ya que estás hablando de uplink y downlink hay una pregunta aquí dice una pregunta más acerca del downlink pregunta Miguel Ángel Puentes sobre qué canal el gateway envía el downlink ¿se envía sobre el mismo canal que envió el uplink del nodo o los nodos se quedan escuchando en los ocho canales? sí bueno veis que ya se ha apagado se ha enviado el downlink y demás ¿vale? bien eso está también en la información técnica del ORA1 por lo general cuando envías un uplink se queda escuchando en el mismo canal ¿vale? en el mismo canal y subcanal en el que ha hecho el uplink eso es por lo general pero hay veces que si se ha detectado que la calidad porque a lo mejor la calidad de la señal en sentido ascendente y descendente no es la misma puede ser que en un sentido sea muy buena pero en el otro sea peor entonces lo que puede hacer es quedarse escuchando en el mismo canal y subcanal pero en una velocidad distinta es decir puede ser que en italope uplink por ejemplo en SF7 y los downlink en SF9 ¿vale? y otra pregunta que hay aquí ¿qué pasa si cambias de opinión? ¿se descartan o se entregan todos? es decir todos los mensajes se entregan o se descartan si ahora en menos de un segundo cambias el encendido y el apagado varias veces ¿qué ocurre? pues eso lo puedes configurar tú en The Team Network yo lo tengo configurado para que prevalezca el último ¿vale? entonces fijaos por ejemplo eso lo podemos ver en tiempo real si vengo aquí activo desactivo activo desactivo si luego vengo a decir Network como veis se han generado un downlink para cada una de esas acciones y yo lo tengo configurado para que prevalezca el último lo podrías configurar para que se enruten y salgan todos como tú prefieras definitivamente haces las demos mejor que yo esta ha sido brutal esta última entonces coge el último y ahora cuando se despierte cuando envíe la temperatura cogerá solo el último porque tú lo has configurado así en plataforma exacto muy muy bien ha enviado solo el último lo veis el del 0-0 el apagado muy bien y preguntan por aquí que por qué elegiste Alexa y no Google Home porque es lo que tenía en casa es una forma especial muy bien Juan Félix pues esto ha sido estratosférico me ha gustado muchísimo gracias por tus explicaciones tanto las de alto nivel las conceptuales como las técnicas de bajísimo nivel ha habido carnaza para todos los que quieran el JSON los que quieran poner un API REST para meterle mano a la base de datos pues también han visto como se hace muy muy bien fantástico entonces bueno pues si no tenéis inconveniente ya son las 7 y 10 le dejo 10-15 minutos a Filip para que nos explique su parte Filip dos horas de SQS gracias por tu paciencia intentaré hacerlo en menos tiempo fíjate pero efectivamente te reconozco la palabra de que los que se quejan de que el G-DOM tal y cual o entre los que me incluyo pero yo me arremango para niños comparado con esto comparado con el OpenHAB separa los hombres de los niños esto y las mujeres de las niñas bueno pero pero los resultados son muy 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 potentes y muy satisfactorios bueno pues voy a compartir mi pantalla si consigo hacerlo vale vista previa si te parece bien empiezo ya espectacular ¿estás viendo mi pantalla? sí señor vale bueno pues rápidamente os voy a explicar cómo integrar un nodo Lora TTN vale en G-DOM ¿por qué G-DOM? pues un poco para preservar esta esto que hemos hablado este espíritu Open Source vale G-DOM os recuerdo ya hemos dado dos webinars sobre G-DOM creo que no voy a volver sobre ello pero es Open Source que lo sepáis vale bien entonces lo primero que tenemos que hacer es instalar un plugin que está en el Market G-DOM que se llama Lora Node for TTN entonces los que conocéis un poco G-DOM pues os vais a el apartado que se llama gestión de plugins vale vais luego al Market esto paso rápidamente porque los que conocéis un poco G-DOM pues venga vamos a hacer vamos a hacer publicidad Filip hoy nos han publicado nuestro primer plugin en el Market bravo por fin lo prometido es deuda si estás por ahí efectivamente el plugin de Airzone nos lo han publicado hoy con todas las condiciones continúa bueno pues vamos al Market buscamos este plugin que está en la categoría de si no recuerdo mal protocolos domóticos y rechegidos vale un segundo Filip preguntan aquí que es G-DOM es mi primera vez pregunta alguien en el foro rápidamente hemos hecho webinars sobre G-DOM es un controlador domótico un sistema de control domótico más como puede ser la plataforma OpenHAB que acaba de enseñar Juan Félix pues otra opción es G-DOM continúa también Open Source vale entonces aquí está el que nos interesa este sería para un gateway nosotros vamos a integrar un nodo elegimos este vale es de pago como veis este plugin 4 euros pero yo creo que es un precio muy moderado y merece la pena porque nos facilita mucho la integración es verdad que en G-DOM podríamos hacer la integración muy parecida a la que ha enseñado Juan Félix antes porque podríamos hacerlo pero bueno yo os enseño por MQTT por MQTT efectivamente bien activamos instalamos el plugin vale nos manda la página de configuración aquí lo activamos veis que este plugin no tiene ni dependencias ni demonio por lo tanto no hay más que hacer que activarlo y aquí apelo al webinar sobre G-DOM donde explicamos las dependencias y los demonios y los demonios hasta más las dependencias de las dependencias del webinar luego nos queda así esta ventana una vez activado el plugin de acuerdo luego como sabéis en G-DOM una vez que instalamos un plugin luego lo encontramos en una categoría este plugin y está clasificado en este caso en protocolo de domótica protocolo domótico donde tenemos Z-Wave Zigbee y otros pues aquí tenemos también en Lora de acuerdo vamos allí nos abre una ventana donde vamos a crear vamos a añadir un equipo Lora un nodo Lora de acuerdo pulsamos en el añadir más le ponemos un nombre yo le he puesto este en este ejemplo pero podría ser cualquier otro nombre por supuesto pulsamos en ok vale si hay alguna pregunta sobre esto Chemi me la haces llegar y aquí se nos abre esta ventana donde he tapado algunas cosas porque aquí tengo un nodo integrado entonces si os fijáis en esta ventana aquí aparece el nombre de mi nodo aparece la habitación donde lo he puesto es una habitación que yo he llamado sensores de interior aquí en este caso podría ser el salón el despacho lo que fuera eso es lo de menos y veis que aquí vamos a tener que rellenar unos datos la aplicación la aplicación ID vale y el access key que son datos que nos va a dar la plataforma TTN de hecho ya hemos visto pasar esos datos en la exposición que nos ha hecho Juan Félix antes y también el device ID todo esto nos lo va a dar TTN en nuestra cuenta de TTN y os fijáis también que aquí el plugin nos da una URL que en parte he tapado que es una URL que tendremos que usar también en la plataforma en la plataforma TTN vale porque esa URL lo que hace es llamar a la API de Gidon bien ya os diré dónde colocar esto venga seguimos ahora nos vamos ahora sí nos vamos a la plataforma TTN a nuestra cuenta esto suena porque Juan Félix nos lo ha enseñado antes y vamos a la parte de aplicaciones vale yo en la parte de aplicaciones tengo un sensor de puerta de acuerdo voy a pulsar aquí que he tapado el nombre de mi sensor de puerta y me aparece esta ventana con la aplicación ID vale y con el access key que nos ha enseñado antes Juan Félix que aquí el pulso aquí lo vimos un ratito y no completo vale pues vais a tener que copiar estas dos cosas y pegarlas en el plugin vale vuelvo aquí y os comparo las dos pantallas está claro creo vale este dato que tenemos aquí en TTN lo vamos a pegar aquí y este dato que tenemos aquí en TTN lo vamos a pegar aquí vale fácil seguimos ahora si nos fijamos en nuestra aplicación vamos a pulsar aquí de acuerdo os recordaréis lo que nos ha contado antes Juan Félix lo que es una aplicación vale aquí accedemos a nuestro dispositivo a nuestro device que es mi sensor en este caso y si os fijáis aquí este dato lo vamos a tener que pegar aquí esta es la ventana que teníamos al principio ventana de configuración del nodo LoRa en GDOM me faltaba este dato lo pego aquí de acuerdo aquí lo que hemos hecho es un copiar pegar en todos los casos alguna pregunta sobre esto Chemi no? no, sigue perfecto has ido a tu portal de TTN y has cogido los 3 o 4 datos que te harían falta que me hacían falta el plugin el número del device el API el API key el application key y el device ID para conseguir rellenar todo lo que te ha pedido ahí exacto lo que me pide el plugin bien ahora voy a otra vez a la plataforma TTN porque tengo que añadir una integración ¿qué es una integración? pues es un 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 vínculo entre la plataforma TTN y un sistema externo ¿vale? hay muchos tipos de integración no sé si Juan Félix no nos ha detallado mucho esto hoy pero hay muchos tipos Cayen es uno de ellos que lo hemos nombrado hemos nombrado Collos para geolocalización y hay otro que es muy sencillito que se refiere os lo pongo aquí ¿veis? aquí tenéis algunas de las integraciones que podemos hacer es la integración HTTP que es la más sencilla y la más universal la que nos puede lo que nos permite hacer como dijo Juan Félix casi cualquier cosa como veo ahí también hay canal TTN para IFTTT que sería otro camino y lo hay y funciona y funciona seguro madre mía entonces vamos aquí vamos a crear una integración de tipo HTTP en TTN ¿vale? entonces aquí hay un desplegable donde me saca mi dispositivo mi access key ¿vale? yo le pongo un nombre ese nombre yo se lo creo y pego aquí esta URL que os recuerdo que estaba en el instalable del plugin aquí en la ventana de configuración del plugin ¿vale? o sea que aquí lo que estamos haciendo en GDOM es un copiar pegar todo el rato os dais cuenta ¿no? bien no estamos no es ya no llegamos al nivel de programar como ha hecho Juan Félix antes ¿vale? estamos haciendo un copiar pegar todo el rato bien estoy haciendo mi integración le pego ese churro que me daba el plugin y entonces ya lo guardo a partir de ahí ya está la primera vez que mi sensor va a mandar un paquete lo va a recibir GDOM y entonces me va a crear los comandos ¿vale? me va a crear varios comandos aquí en GDOM el que vamos a usar es el que yo he renombrado y he llamado estado porque es el que nos va a dar yo estoy haciendo aquí la prueba con esto lo veis que es un sensor de apertura ¿vale? entonces el estado es el que me va a dar si mi sensor me va a devolver un 0 o un 1 si la puerta está cerrada o abierta tan sencillo como esto ¿de acuerdo? aquí tenéis el resultado luego en el dashboard de GDOM tengo mi puerta ahora os haré una prueba en directo también para que veáis ah también te vas a atrever muy bien bravísimo ¿vale? entonces ya en GDOM tenemos y cuando abrimos la puerta se refleja veréis que obviamente con esa latencia de la que hemos hablado no estamos en ZetaWave pero no estamos en Zigbee o en otras tecnologías pero veréis que se refleja un pequeño inciso para todos creo que en el webinar de GDOM bueno esto parte de los comandos no la explicamos tanto que es las cosas que hace cada objeto esto forma parte ya de los cursos avanzados de GDOM o de un webinar avanzado que plantearemos en el futuro exacto rápidamente es muy fácil hay dos tipos de comandos de acción o de información y dentro de estos tipos hay subtipos en cada uno de ellos pero eso ya es más avanzado vale ¿de acuerdo? entonces voy aquí y una cosa más porque no me he resistido y aunque esto esto dedicado al señor Benito que lo estaba preguntando y la integración con el DOMUS Juan Martin aquí viene aquí viene entonces aquí no es open source estamos de acuerdo DOMUS no es un sistema open source pero bueno le tenemos mucho cariño y sabemos que mucha gente lo tiene y le gusta entonces eso también la explicación para poder explicar cómo se hace en EDOMUS creo que me lo he pasado sí aquí está vuelvo bien ¿qué vamos a hacer en EDOMUS? lo primero que tenemos que hacer aquí está es crear un virtual en EDOMUS ¿de acuerdo? ¿cómo se crea en un virtual? pues ya lo sabéis los que tenéis EDOMUS configuración añadir un periférico añadir otro tipo de periférico estado ¿de acuerdo? lo creamos le ponemos un nombre le ponemos un icono que represente una puerta porque en mi caso estábamos haciendo estamos usando un nodo de apertura de puerta ¿vale? le asignamos una habitación y el uso que le vamos a dar del tipo detector de apertura ¿de acuerdo? eso los que tenéis EDOMUS lo tenéis fácil seguramente y lo tenéis claro aquí hay una pestaña que se llama valores que todos conocéis aquí vamos a añadir valores y vamos a crear dos uno con el valor bruto cero y otro con el valor bruto uno el cero será cerrado le ponemos el icono y abierto le ponemos el icono de puerta abierta ¿de acuerdo? ¿por qué cero y uno? porque es el valor que nos va a devolver la plataforma TTM ¿vale? luego vamos a obtener la URL de ese virtual a través de la API de EDOMUS si no sabéis esto recuerdo que vais a parámetros experto pulsáis en esta llave inglesa y entonces os abre una ventana donde os da un churro muy largo que aunque esto está documentado y lo podéis hacer a mano EDOMUS os ayuda y os construye este churro ¿vale? esto lo explicamos también en el día de cómo conectar los asistentes virtuales y hay documentación al respecto en este webinar que hicimos entonces vamos a usar la API Cloud hay dos APIs en EDOMUS una que es local y otra que es cloud usamos la cloud obviamente porque la plataforma TTM está en la nube es un set lo que vamos a hacer ¿vale? para cambiar el estado de nuestro sensor en EDOMUS nuestro virtual y nos construye este churro este churro os he tapado los datos que son personales pero lo vais a copiar ¿vale? hasta el igual ¿vale? lo copiáis después nos vamos a TTN a nuestra cuenta en TTM y hoy vamos a hacer igual que hemos hecho en EDOM una integración ¿de acuerdo? ¿qué tipo de integración vamos a hacer? pues lo mismo una integración HTTP ¿vale? la más sencilla y la más universal y la que funciona casi con todo creamos la integración en TTN y es lo mismo que en GDOM pero aquí vamos a pegar ese churro que hemos copiado en la interfaz de EDOMUS con un añadido y es que el churro que hemos copiado no basta y no funciona tal cual entonces hablé un día con Batiste del equipo de EDOMUS y le planteé y le dije tengo una necesidad muy muy grande yo quiero integrarlo ahora en EDOMUS y entonces me dijo pues cuéntame esto que es ¿vale? ¿qué es lo que necesitas? y le dije pues cuando hago una integración TTN me devuelve un body un JSON con muchísima información lo que nos ha contado antes Juan Félix toda la información del nódulo y yo quiero extraer de eso lo que es el sensor de apertura de puerta y entonces amablemente se ofrecieron rápidamente a modificar la API de EDOMUS para que podamos pudiéramos integrar TTN entonces vamos a añadir el churro que habéis visto ahí hasta value y a partir de ahí es lo que tenéis que pegar tal cual ¿vale? es tan fácil como copiar esto y pegarlo ¿vale? lo que hace esto ¿qué es lo que está haciendo? extraer de la respuesta de lo que nos manda de toda la información que nos manda TTN extraer la que nos interesa muy parecido a lo que nos ha contado antes Juan Félix una vez que hacemos esto pues ya tenemos integrado en EDOMUS nuestro sensor LOR ¿vale? como si fuera un sensor Z-Wave eso sí más lento con más latencia entonces si os parece voy a atreverme voy a dejar de compartir esto y os voy a enseñar mientras que preparas contestamos un par de preguntas el nodo lo podemos integrar si tener gateway bueno dicen aquí pues donde vives por lo menos debe haber un gateway en la zona al que poderse conectar tienes que tener cobertura como un móvil ¿no? aunque aquí la cobertura la da la comunidad dicho de manera muy simplificada ¿no? ya lo habían contestado ¿qué límite te imponen de mensajes de nodos de tener gateways? me refiero a TTN bueno los has explicado un poco los límites se autoimponen pero no están restringidos en la realidad ¿no Juan Félix? estás en mute exacto hay una autolimitación pero tú no estás obligado a tener ningún gateway tú puedes decidir no tener gateway y tener solo nodos si tienes la suerte de que hay cobertura en tu zona nadie te obliga a poner gateways muy bien muchas gracias bueno Félix vale pues comparto confirmáis que veis en pantalla un GDOM vemos un GDOM vemos la puerta del despacho a la derecha esa que tenéis aquí bueno aquí hay un poco de todo incluso hay Sigfox probablemente por ahí bueno es igual aquí tenéis la puerta y este sensor que tenéis aquí es el sensor de apertura que si veis aquí lo voy a abrir ¿vale? y si todo funciona como debe debería abrirse nuestra ¡ah! ¡bien! ¡bravísimo! vale y lo cierro vais a ver que se cierra veis que tiene latencia por aquello que hemos hablado aquí me paso a EDOMUS aquí lo tengo es el mismo sensor lo que pasa es que he hecho una integración paralela la misma ¿vale? entonces abro aquí tarda un poco tarda un poco aquí nos ha reflejado aquí antes el cierre o sea que el cierre anterior lo ha detectado ahora ahora ¿vale? y si cierro pues me lo va a reportar también y ya está nos ha cerrado en EDOMUS ¿de acuerdo? pues esa es la integración en GDOM y en EDOMUS muy bien caballeros pues esto ha sido estratosférico muchísimas gracias a los dos casi dos horas y media de webinar 81 personas todavía no se lo aguantan por primera vez hemos tenido cola y ha habido gente que no ha podido entrar hemos estado por encima de 100 así que bueno pues daros las gracias realmente ha sido muy ilustrativo y los que teníamos ganas de pues introducirnos en estas nuevas cosas que nos van llegando y que se escuchan pero mira yo hasta ahora era muy pro Sigfox pero me ha cambiado bastante el chip y Sigfox te lo dan todo hecho pero tienes que pagar una cantidad al mes y al año perdón al año es un euro al año por nodo ya pero pasa el año te caduca y ya pues nada daros las gracias a todos muchísimas gracias Fili por tu entrega y tu esfuerzo déjame dar las gracias a Juan Félix que de verdad pero de corazón porque cada vez que acudo a él con algunas cosas y no es la primera vez siempre la respuesta es sí entonces quiero agradecerte realmente todo el trabajo que haces para la comunidad aquí de Madrid en concreto y con otras porque sé que compartes mucho de lo que sabes con otras comunidades de España y conmigo en particular porque siempre tu respuesta es sí y te lo agradezco muchísimo y sé que la gente que ha seguido esto de hoy habrá visto que merecía mucho la pena que estuvieras y que contaras todo esto así que muchas gracias gracias a vosotros dos y realmente lo hago porque creo en ello igual que ocurre con muchas otras personas que están en esta comunidad somos una comunidad de creyentes nos hacemos encantados muy bien pues nada gracias a los dos y gracias a todos los asistentes bueno pues mañana todavía continuamos jueves viernes y lunes tenemos webinars mañana hablamos de seguridad el viernes hablamos de domótica y coronavirus y el lunes hablamos de los nodos Z-Wave de WeDom y dada la acogida que esto ha tenido pues probablemente me apunto en la lista habrá en el futuro próximo cercano webinar sobre MQTT parece que es necesario y más webinar sobre Lora y sobre cómo hacer gracias a todos muy buenas tardes feliz día y nos vemos en las redes hasta pronto y nos vemos en las redes